La Sala Regional Toluca La Sala Regional Toluca ¿De alguno de estos juicios? ¿Cuáles son los actores o la cadena impugnativa? Sí, Ale. Te comento de siete juicios ciudadanos relacionados todos con la renovación del Comité Estatal del PRD en Hidalgo. Estos juicios se dividen en dos grupos. El primero de ellos, del 18 al 21, que controvierte en la convocatoria a la realización del cuarto pleno extraordinario. Por su parte, el segundo grupo controvierte un acuerdo del Consejo Estatal por el que se autoriza la participación de diversos miembros al sexto pleno extraordinario. En esencia, los actores hacen valer un agravio relacionado con que no se respetó el procedimiento establecido en los estatutos del propio partido para la designación. También te comento, Ale. Del JRC 20, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que a su vez confirma el acuerdo del Consejo General de esta entidad, por el que se aprueba el convenio de coalición parcial entre los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. Entre otros agravios, el partido hace valer que la aprobación de la coalición por parte del órgano nacional fue genérica. Esto es, que no se estableció respecto de qué entidades, qué partidos y respecto de qué elecciones, entre otros. Bueno, pues como podemos observar, procedimiento especial sancionador, elección de dirigentes estatales, así como integración de órganos electorales, son los principales temas que se van a abordar en esta sesión pública. Ya están por entrar los magistrados aquí al Salón de Pleno, nosotras los invitamos a que se queden con nosotros y en breve regresamos para comentarles qué se resolvió aquí en la Sala Regional Salud. Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el corum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Informo que se encuentran presentes el magistrado Alejandro David Avante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta Sala Regional, por tanto y corum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 13 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 9 juicios de revisión constitucional electoral y 5 recursos de apelación, 10 claves de identificación, nombres de los recurrentes y nombres de las autoridades responsables, se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estados de esta Sala Regional y publicada en la página de Internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Señores magistrados, pongo a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo con él, sirvanse a manifestarlo de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado René Araúbe Jarano, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Juárez. Con su autorización, presidenta. Se da cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios de revisión constitucional electoral, 8, 14 y 17 de este año, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México, en diversos procedimientos especiales sancionadores, instaurados por promoción personalizada. En primer orden, se propone tener por cumplidos los requisitos de procedibilidad, y por lo que sea la condición de la determinancia, se propone tenerla por cumplida, atendiendo al supuesto extraordinario por el cual la resolución del procedimiento administrativo sancionador no admite revisión en el ámbito local, por carecerse de medios de impugnación e instancia para ello. Lo que hace necesario que este tribunal garantice el derecho convencional de acceso a la justicia en su dimensión de derecho a una instancia jurisdiccional, en términos de lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica asegurar que el gobernado cuente con cuando menos una instancia ante la cual pueda ser revisado el acto o sentencia que cuestiona, por lo que se propone tenerlo por cumplido en la hipótesis de posible conculcación de derechos convencionales. En las propuestas, se proponen infundados los agravios por los que se alega una indebida valoración de pruebas atribuida al tribunal local, en tanto que, de la revisión de las resoluciones cuestionadas, se desprende que este tuvo por demostrados a plenitud los hechos objeto de las denuncias e incluso realizó la subsunción de los hechos en las hipótesis normativas infractoras consistente en exceder el límite temporal establecido para la propaganda vinculada con informes anuales de gobierno. Asimismo, se considera correcta la conclusión del tribunal al establecer que del análisis de los elementos objeto de las denuncias no se advierten elementos para considerarla una promoción personalizada con el ánimo de influir en la contienda electoral o posicionarse frente a la ciudadanía en un proceso electoral en específico. Por otra parte, se proponen infundados lo alegado en relación con la violación al principio de congruencia que deben observar todas las sentencias, en tanto que, de su análisis, se advierte que el tribunal resolvió con base en los medios de prueba aportados y los hechos denunciados, de ahí que no existe incongruencia alguna. Finalmente, por cuanto hace la falta de sanción a los institutos políticos a los que se encuentran afiliados los sujetos denunciados, también se desestima la alegación, teniendo como base que la denuncia solo se presentó en contra de conductas atribuidas a los servidores públicos y es doctrina jurisprudencial de este tribunal que los institutos políticos no son responsables en la modalidad culpa invigilando por las conductas de sus militantes o afiliados cuando estos actúan en su calidad de servidores públicos, como sucedió en los casos que nos ocupan. El resto de los agravios se califican de inoperantes por las razones que se exponen en los proyectos. Por lo anterior, en los proyectos de cuentas se propone confirmar las resoluciones impugnadas. Es la cuenta, Presidenta. Gracias, Secretario de Estudio y Cuenta. Magistrados, está en nuestra consideración los proyectos de la cuenta. Estamos viendo los tres juicios de revisión constitucional electoral que corresponden al 8, el 14 y el 17. Entonces, en relación con estos asuntos, como ocurrió hace dos sesiones, bueno, más sesiones, en fin, unas cinco sesiones, en donde se presentó una ponencia por parte de la voz que hizo mayoría, de acuerdo con esos razonamientos que se dieron en aquella ocasión, en cuanto a la cuestión de que sucede que no se ha cumplido con el mandato constitucional para el efecto de establecer la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, y también un precedente que se invocó de la Sala Superior en el sentido de que lo relativo a la cuestión de la promoción personalizada, y es el artículo tercero transitorio del decreto de reformas del 10 de febrero de 2014, pues bueno, es una situación respecto a la cual no se prevé la consecuencia jurídica de carácter punitivo en estos casos. Y en eso, pues bueno, habría que confirmar las determinaciones correspondientes en cuanto a lo que se está cuestionando, los agravios resultan infundados. Sin embargo, de acuerdo con algo que la magistrada presidenta y el de la voz se trabajó, se llegó a la conclusión de que era muy importante destacar que esto no está generando una situación de inmunidad al control jurisdiccional de los actos que se puedan llevar a cabo y que representen una suerte de infracción a disposiciones constitucionales. Una infracción, una irregularidad o un ilícito. Si entendemos la parte relativa a que, de acuerdo con distintos autores, que la norma jurídica se integra ordinariamente por un supuesto normativo y una consecuencia jurídica, no todas las consecuencias jurídicas tienen un carácter punitivo, una pena de carácter penal en el ámbito del derecho penal o una sanción en el ámbito de las infracciones administrativas, sino que puede haber otras consecuencias. De acuerdo con el precedente que se invoca en esta precisión, que corresponde al recurso de apelación 17 del 2006, que fue establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se destacó la situación del principio depurador del proceso. Es decir, la propia autoridad jurisdiccional puede disponer que se adopten otro tipo de medidas en observancia de la obligación constitucional que deriva del artículo primero de la Constitución Federal, el párrafo tercero, el 14, el 17, y que las sentencias tienen que ser en el ámbito civil entendido en una concepción muy genérica, de acuerdo con la ley su interpretación o atendiendo a los principios generales del derecho, se pueden adoptar otro tipo de disposiciones que tengan un carácter preventivo, reparador, o de alguna otra naturaleza y que sean necesarias precisamente para remediar esta situación. En la terminología del doctor Héctor Fix Zamudio, lo que se conoce como los instrumentos protectores de la Constitución, y uno de esos instrumentos puede ser efectivamente lo que se estableció por este precedente, que luego dio lugar a los procedimientos especiales sancionadores. Independientemente de que puede quedar el registro, por señalarlo de esta manera, de una infracción, de un ilícito, que eventualmente pueda valorarse en su momento por la autoridad competente para efectos de lo que tiene que ver con la validez en cuanto al desarrollo del proceso electoral o sus resultados. Y esto, dicho en una expresión lapidaria, nulidad de una elección. Entonces, si alguno llegara a realizar la conducta bajo la expectativa de que hay inmunidad, impunidad, pues no podrá estar entonces tan tranquilo, si también se atiende a esta perspectiva que es una, obedece, me parece, a una visión integral de lo que es el derecho electoral. Es cuanto, magistrado, presidenta, magistrado, avante. Sí, magistrado Silva. Magistrado, avante. Gracias, presidenta. Bueno, yo en este caso, me parece ser que, atendiendo a aquella discusión, se ha perfilado por parte de la mayoría del Pleno un criterio que se engarza en tres presupuestos básicos. El primero es que no es susceptible de actualizarse el tipo previsto en el artículo 134 de la Constitución. En segundo, que la configuración de ese tipo de ilícito constitucional está supeditado a la configuración mediante la emisión de una ley reglamentaria y que la falta de esa ley reglamentaria, en consecuencia, provoca que no se dé o se dé la imposibilidad de la ilicitud establecida en la Constitución. Yo, reiterando mi posición en el juicio ciudadano 279 del año en curso, del año pasado, perdón, insistiría en que para mí el tema de que un ilícito sea colocado o sea elevado a un rango constitucional, lo que pretende es identificar la gravedad que implica o la relevancia que tienen los principios que juegan en el orden jurídico mexicano. Y de ninguna manera la Constitución pudiera estar supeditada a lo que una ley reglamentaria determinara, dado que esto implicaría superitar la Constitución a una ley reglamentaria. Y esto es lo que a mí me hace apartarme de las consideraciones que tanto en aquel asunto como ahora se han perfilado, porque para mí resulta claro que la Constitución, el párrafo octavo del artículo 134, señala claramente una conducta, un sujeto y una consecuencia. El supuesto de que está prohibido y al estar prohibido no está permitido que los servidores públicos realicen promoción personalizada con ciertos elementos que no abundarán en el caso porque finalmente los conocemos. Este artículo constitucional se ingresó a la Constitución con una finalidad muy clara y era impedir que estas conductas se desplegaran. Ciertamente, en discusión reciente a aquel precedente y no tan lejana a esta época, la Suprema Corte de Justicia abordó al conocer el amparo de artículo 19 el tema de la omisión legislativa en que se había incurrido por no expedir la ley reglamentaria del artículo 134, pero lo abordó exclusivamente sobre el tema de sus implicaciones en la construcción de la libertad de expresión y tuvo por configurada la omisión legislativa, señaló qué pasaba con la omisión legislativa y por qué era necesario subsanar. Incluso la Corte vinculó al Congreso a que se emitiera la ley reglamentaria. Artículo 19 como quejoso en aquel en aquel amparo en cuya primera instancia el juez de distrito determinó declarar lo improcedente dado los criterios que en aquel momento pervivían en el amparo, fue impugnado un tribunal colegiado y el tribunal colegiado solicitó el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Corte y fue la Corte quien conoció de esta controversia y decidió este aspecto en lo general. Sin ánimo de profundizar mucho lo que centró fue que se daba la actualización de una omisión legislativa y que esto provocaba la falta de certeza pero en el tema de libertad de expresión. Esa fue la configuración que dio la Corte. Para mí el artículo 134 es una directriz muy clara para todos los servidores públicos. Están garantizando en su párrafo séptimo que los recursos de origen público se apliquen con imparcialidad salvaguardando la equidad en la contienda. Y en este sentido interpretado con el párrafo octavo es para mí al menos a todas luces una norma prohibitiva y esta norma prohibitiva señala que los titulares de los poderes públicos de órganos constitucionales autónomos dependencias y entidades del aparato administrativo en los tres ámbitos de gobierno deben en toda la propaganda que difundan a través de cualquier medio de comunicación social guardar un carácter institucional fines informativos educativos o de orientación social y que y para mí esta es la clara delimitación de un tipo en ningún caso esos mensajes deben contener nombre imágenes voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público ahora ciertamente la posición que yo sostengo en aquel precedente y en este no es una posición inusitada es acorde con el criterio sostenido por la sala superior al resolver los recursos de revisión de los procedimientos sancionadores 17 del 2018 y sus acumulados 18 y 19 en los que concluyó la actualización de la tipicidad infractora relativa a promoción personalizada de servidores públicos por violación al artículo 134 de la constitución respecto de promocionales y cápsulas atribuidas a la administración municipal del ayuntamiento de Durango por lo que confirmó la decisión de la sala regional especializada quien también la sala regional especializada en el procedimiento sancionador 14 de 2018 tuvo por actualizada la infracción del artículo 134 asimismo las salas regionales Guadalajara Monterrey y Ciudad de México también se han pronunciado en el sentido de considerar que el párrafo séptimo del 134 si constituye una tipicidad de la conducta infractora y así lo han resuelto en el juicio sala Guadalajara JDC 11264 2015 y en el sala Monterrey JRC 23 de 2017 y sala DF JRC 11 de 2015 y finalmente bueno también la sala Jalapa al decidir el juicio electoral 7 de 2016 la parte relevante a menos desde mi particular punto de vista es que la construcción de la tipicidad en aquellos casos que se pronunciaron todas las salas del tribunal se ve reforzada con la resolución reciente por la sala superior ya en un juicio de revisión de procedimiento sancionador de esta fecha el REP 17 de 2018 en donde se pronuncia que subsiste el tema de la tipicidad del 134 yo considero que el dotar de sentido a la norma constitucional eventualmente no afecta o no tiene no entra en riesgo con el hecho de que falte una ley reglamentaria en todo caso el escenario deseable es que en todas las disposiciones constitucionales que requieran reglamentación específica se cuente con la disposición reglamentaria correspondiente pero si no se tiene finalmente no hay problema pero aquí hay otro problema en el caso que estamos viendo los casos que estamos analizando el JRC 8 que está relacionado con colocación de bardas en Chalco y en Cocotitlán el JRC 14 que está relacionado con el ayuntamiento de Capulhuac y el JRC 17 que está relacionado con Tianguistenco los tres tienen relación con el Estado de México y como lo cité en aquel momento el Estado de México recoge una disposición constitucional respecto a la cual no se ha determinado que falta ley reglamentaria señala claramente que cito textualmente en ningún caso artículo 129 de la Constitución del Estado de México en ningún caso esta propaganda incluirá nombres imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público de cualquiera de los poderes de Estado u órganos de gobierno las leyes de la materia regularán estas circunstancias ciertamente regularán que se debe entender por ciertas circunstancias lo cual no implica o no genera la imposibilidad de interpretar que hay un tipo constitucional que si al operador jurídico le da para entender la aplicación de la regla lo puede hacer me parece ser que la remisión legal exige única y exclusivamente un desarrollo por parte del legislador que desenvuelva todos los elementos que eventualmente tengan que reunirse para hacer operativo el precepto pero esto no libra del imperio de la constitución la falta de una norma reglamentaria no puede generar la consecuencia de que no se aplique la constitución decía yo en aquel momento que no hay una ley que establezca la ley reglamentaria del procedimiento de prohibición de esclavitud en el país y sin embargo nuestro artículo primero establece que la esclavitud está prohibida asumir que porque falta una ley reglamentaria se tolerara un contrato de esclavitud en nuestro sistema en lo personal me resulta inadmisible y por ello sostendré el proyecto en sus términos analizando que en el caso en ninguno de los tres supuestos se acredita el ilícito constitucional es cuanto magistrada presidenta magistrado sí magistrado perdón sí olvidé un pequeño detalle que creo que es importante puntualizar si me permitiera no sé si me permitiera hacer esta decisión con independencia de ello en los proyectos que les estoy sometiendo a su consideración hay un aspecto relevante que quiero destacar por decisión de la sala superior se adoptó esta sala regional y otras habíamos optado por que este tipo de controversias se vieran en una vía distinta habíamos considerado que la vía procedente resultaba ser el juicio electoral sin embargo derivada de un criterio de la sala superior de la anterior integración se estimó que la vía correspondiente y así se fijó en criterio firme de parte de la sala superior la vía procedente para analizar este tipo de controversias es el juicio de revisión constitucional ahora el juicio de revisión constitucional como fue concebido en el año de 1996 y conforme a la evolución jurisprudencial que tuvo y la construcción normativa que ha sufrido a lo largo de tres integraciones ya de la sala superior ha ido transformando su naturaleza de ser un juicio exclusivamente de revisión de instancias jurisdiccionales hacer un recurso electoral promovido por los partidos políticos para garantizar la vigencia de principios constitucionales y aceptar figuras como el persaltum o figuras como aquellas que revisaban actos directamente emanados de los congresos de las entidades federativas provocó que el juicio de revisión constitucional se volviera por decirlo en un tema coloquial multifacético entonces estamos en presencia de un juicio multifacético y adquirió un agrado más cuando la sala superior determinó que los revisiones de los procedimientos especiales sancionadores de las entidades federativas tenían que cursar por el juicio de revisión constitucional en la revisión y se podrá pensar cuál es la trascendencia de toda esta construcción discursiva bien la trascendencia es que el juicio de revisión constitucional fue concebido con ciertos requisitos procesales fue concebido para que de inicio fuera en contra de sentencias definitivas e inatacables se cumpliera con la determinancia esto es que la violación reclamada resultara determinante para el resultado de algún proceso electoral se estableció que debía existir posibilidad de reparar la violación reclamada antes de que ocurrieran los plazos electorales es decir el juicio de revisión constitucional electoral estaba diseñado para resultados de elecciones y vinculado necesariamente con un proceso electoral pero dada su crecimiento multifacético estos requisitos se han ido interpretando de alguno u otro modo pero teníamos un grave problema porque ya en un primer momento se solucionó el tema que en el artículo 23 de la ley general del sistema de medios se exige que sea de estricto derecho el juicio de revisión constitucional y se dijo el juicio de revisión constitucional electoral es de estricto derecho y en consecuencia no cabe la suplencia y en un primer momento la sala superior resolvió este conflicto y dijo bueno en los juicios que se promuevan en contra de recursos de procedimientos sancionadores se admite la suplencia en la deficiencia de la queja ¿por qué? porque resulta ser la única instancia pero entonces seguíamos teniendo el problema de la determinancia ¿cómo se justifica la determinancia en un recurso sancionador cuando en realidad todavía no se tiene claro o al menos al momento de analizar la procedibilidad si esto va a afectar o no a un proceso electoral entonces en el proyecto que les en los proyectos que les estoy sometiendo a su consideración estoy perfilando justificar la determinancia a partir de que es necesario garantizar una instancia de revisión judicial esto es como todos lo sabemos cuando se emite una decisión en un procedimiento sancionador se instruye por la autoridad electoral administrativa se resuelve por una instancia local y al resolverse por la instancia local se adopta un criterio material y formalmente jurisdiccional respecto de una decisión sancionadora esto es el diseño que actualmente tenemos en nuestro derecho administrativo sancionador electoral si esto se exigiera que para que la determinancia tuviera relación necesariamente con un proceso electoral entonces correríamos el riesgo de que se desechara de plano algún medio de impugnación por virtud del tema de la determinancia entonces lo que yo les propongo es flexibilizar la interpretación del requisito de la determinancia a efecto de garantizar una instancia judicial y señalar que en el caso de como lo dijo la sala superior deben conocerse por el juicio de revisión constitucional la determinancia debe tenerse por satisfecha efecto de garantizar una instancia de revisión judicial creo que con esta interpretación de la determinancia estaríamos como cerrando una serie de interpretaciones que construyen la doctrina jurisprudencial de la procedencia de los medios de impugnación del juicio de revisión constitucional en contra de los procedimientos sancionadores de las entidades federativas y generaríamos una definición que contribuye a la certeza ahora sí presidenta es cuando muchísimas gracias de acuerdo a su planteamiento en los proyectos en lo particular continúo convencida de que mientras no exista la ley reglamentaria correspondiente no este ante esa omisión legislativa no podremos este sancionar no podremos conocer de una de una de una situación en la que no existe un tipo definido que es el centro de este del análisis precisamente del jdc 279 2017 que en su momento este votamos este el magistrado silbadaya y este y en lo particular este con este en el mismo sentido me parece interesante el planteamiento que usted realiza respecto a los precedentes de las demás salas regionales y de la propia sala superior pero la realidad es de que también y lo hemos comentado no una sino varias ocasiones en que no han sido necesariamente criterios vinculantes de cómo resuelven las otras salas regionales y tan es así que no han sido vinculantes que muchas veces hemos tenido contradicción de criterios y han sido planteados ante la sala superior para que se defina cuál es el que prevalece atendiendo precisamente al análisis que cada sala está realizando entonces si bien existen todos esos precedentes creo que el tema a dilucidar estaría en función de un planteamiento de una contradicción de criterios y no estamos vulnerando ninguna disposición ni pasando por alto una situación ni legal ni constitucional ni mucho menos simple y sencillamente es un criterio que el magistrado Silva y en lo particular estamos sosteniendo convencidos de que mientras no se describe el tipo no puede hacerse el análisis porque si no hay tipo cómo describiríamos la individualización de la sanción y todos los elementos que tienen que ver precisamente con la descripción legal al respecto entonces en el caso particular magistrado me apartaría de los proyectos que usted está planteando y bueno estaría votando adelanto estaría votando en contra por las consideraciones perdón presidenta solo quisiera perfilar un tema respecto de cómo se construye la mayoría dado que según entiendo el disenso sería únicamente en cuanto a las consideraciones porque finalmente pensaría yo que conservamos el mismo sentido me parece ser que yo estoy proponiendo confirmar la resolución y ustedes al proponer la inexistencia de tipo llegan según entiendo por lo que han externado en las intervenciones en la sesión privada y ahora lo que los he escuchado atentamente llegan al mismo punto de confirmar por esta circunstancia entonces me parece ser que pudiéramos lograr la unanimidad en cuanto al sentido pero no sé quisiera eventualmente solo colocarlo para efecto de construir la mayoría si en efecto y si se confirma la decisión de la responsable sería por las razones de la mayoría muy bien algún comentario dicho señor secretario procede a tomar la votación claro que sí magistrada tomo votación respecto de los juicios de revisión constitucional electoral 8, 14 y 17 de este año magistrado Juan Carlos Silva Daya de acuerdo con el sentido de la propuesta con las razones que he externado en esta ocasión gracias magistrado magistrado Alejandro David Avante Juárez es mi propuesta yo votaría con los proyectos que he sometido a su consideración y según entendería anunciaría la emisión de un voto concurrente única y exclusivamente por la parte que se hace al tratamiento del artículo 134 de la constitución en el entendido que asumiría que el resto de las consideraciones de los proyectos que he presentado estarían estarían siendo aprobadas gracias ministro magistrada Marta Martínez Guerneros sería con el sentido pero con diferentes consideraciones en relación al tratamiento que nosotros el magistrado Silva y también en lo particular se analiza de la falta de la ley reglamentaria pero en cuanto al sentido sería atendiendo que es a favor ok gracias magistrada magistrada le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos en cuanto al sentido así mismo son rechazados en cuanto a las consideraciones haciendo énfasis que el magistrado Alejandro David Avante Juárez anuncia la emisión de un voto concurrente en relación con el artículo 134 párrafo 7 en razón de lo discutido en los proyectos de los juicios de revisión constitucional electoral números 8 14 y 17 todos del 2018 propongo que ante el criterio sostenido por la mayoría sea el magistrado Juan Carlos Silva Daya y la de la voz los encargados de los engroses correspondientes al ser los magistrados en turno de conformidad con el registro que para tal efecto se lleva a cabo en la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional si están de acuerdo sírvanse manifestarlo de manera económica una vez aprobado en consecuencia en los expedientes STJRC 8 14 y 17 todos del 2018 conforme al criterio de la mayoría se resuelve único se confirma la resolución impugnada por razones diversas a las contenidas en dicha determinación Secretario de Estudio Cuenta concluya con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Cuárez con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión 20 de este año promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México en la que confirmó el acuerdo del instituto por el que otorgó el registro de coalición parcial a los partidos Morena del trabajo y encuentro social para participar en la elección de diputados locales y ayuntamientos en la propuesta se considera fundado el agravio relativo a la generalidad de la aprobación de la coalición por parte de los órganos facultados de los tres integrantes al respecto se sostiene que la interpretación sistemática y funcional de las normas relevantes para el caso permite sostener que los órganos facultados estatutariamente para aprobar cualquier coalición deben como mínimo aprobar qué tipo de participación conjunta tendrán ya sea candidatura común o coalición en el último caso además deben especificar si es total parcial o flexible con qué partidos para qué proceso y la plataforma electoral que sostendrán lo cual no puede ser delegable a otros órganos pues se incurriría en fraude a la ley en ese sentido se propone revocar la sentencia impugnada y el acuerdo de registro no obstante se razona que el acuerdo partidista al no precisar los elementos señalados adolece de un vicio de nulidad relativa el cual admite subsanación y por ende se otorga a los partidos el plazo de cinco días para de persistir en su deseo de coaligarse aprueben en sus órganos estatutarios facultados la coalición con los elementos mínimos ya señalados y vuelvan a solicitar el registro es la cuenta gracias secretario de estudio y cuenta señores magistrados está en nuestra consideración el proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Avante Juárez tiene usted el uso de la voz gracias presidenta el asunto que les someto a su consideración tiene una relevancia muy trascendente porque estamos desde mi particular punto de vista haciendo una construcción sobre la forma en la que deben ser aprobados los convenios de coalición por parte de los órganos de los partidos políticos que pretendan constituir estas formas de asociación partidista al respecto quisiera yo comenzar señalando que un poco lo que ocurrió en el caso concreto tres partidos políticos aprobaron al interior de sus órganos partidistas lo siguiente el partido político según las constancias que se integran al expediente que fue presentado al instituto electoral del estado para conseguir el registro en el caso del partido político morena lo que se aprobó se refleja en el acuerdo del consejo nacional por el que se autoriza ir en coalición y en su caso candidatura común o alianza partidaria con otros partidos políticos para los procesos electorales que se lleven a cabo durante el año 2018 este acuerdo del partido político morena señala en la faceta primera o en su acuerdo primero se faculta al comité ejecutivo nacional de morena para acordar concretar y en su caso modificar coaliciones candidaturas comunes o cualquier otro medio de alianza partidaria con los partidos políticos que compartan el proyecto alternativo de nación 2018 2024 así como para postulación y registro de candidatos además de establecer los términos en los que morena participará en dichas alianzas por su parte el partido encuentro social resolvió en el la autoridad partidaria correspondiente que es el comité directivo nacional señala en acatamiento de la instrucción recibida en uso de la palabra del secretario técnico ciudadano Julio César Castrejón refiere al pleno de la comisión lo siguiente en acatamiento de la instrucción recibida pongo a consideración de los asistentes el acuerdo del comité directivo nacional sobre la participación de los procesos electorales federal y locales ordinarios y extraordinarios en su caso 2017-2018 abarca procesos electorales ordinarios y extraordinarios mediante la figura de coalición candidaturas comunes y o cualquier otro tipo de alianzas electorales previstas en las legislaciones locales así como la aprobación de la plataforma electoral de la coalición propuestas por Eric Florex Cervantes para ejercer las atribuciones las facultades contenidas en los artículos los precisan de los estatutos de encuentro social tanto en el acuerdo del comité directivo nacional como en las manifestaciones aquí vertidas por nuestro presidente hecho lo anterior pregunto a los presentes si existe algún comentario sobre este punto no habiendo comentarios al respecto solicito que levanten la mano quienes estén a favor de dicho punto del orden del día ahora levanten la mano los que no estén a favor de aprobarlo el orden el punto fue aprobado por unanimidad el presidente de la comisión política nacional refiere no habiendo comentario alguno se tiene por concluido el presente punto y se aprueba en términos del artículo 31 fracciones 1, 3, 13, 15, 16, 21 de nuestros estatutos que encuentro social a través del presidente del comité directivo nacional pueda suscribir y en su caso modificar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan concretar las coaliciones candidaturas comunes y o cualquier otro tipo de alianzas electorales previstas en las legislaciones locales partidarias para los procesos electorales federal y locales ordinarios y extraordinarios en su caso 2017-2018 para la postulación y registro de candidatos con los partidos y modalidades señalados en el acuerdo precedente así como se tiene aprobada la plataforma electoral de la coalición en el caso del partido del trabajo señalan en el análisis discusión y en su caso aprobación de la celebración de convenio de coalición total y o parcial y o flexible y o candidatura común y o candidatura común con el partido morena y otras fuerzas integrantes y otras fuerzas políticas nacionales y o locales para la elección de diputados y o integrantes de ayuntamientos según sea el caso en las entidades de Aguascalientes México Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Ciudad de México en fin para efectos de lo que nos interesa viene incluido el Estado de México el moderador de la mesa sometió a consideración de pleno el análisis y la discusión y en su caso la aprobación previa para la celebración del convenio de coalición total y o parcial y o flexible y o candidatura común y este punto fue aprobado que tenemos desde mi muy particular punto de vista tres partidos políticos aprobaron ir en cualquier forma de postulación de alianza con quien fuera en donde fuera salvo el caso del PT que si precisa entidades federativas para los procesos electorales ordinarios o extraordinarios y puede ser candidatura común coalición parcial total o flexible así está diseñado esto fue lo que los tres partidos políticos acordaron desde mi particular punto de vista yo considero que es muy claro que se aprobó que los convenios correspondientes se concretaran acordaran y en su caso se acordaban por medio de diversos órganos ejecutivos morena facultó a su comité ejecutivo nacional y a su representante para suscribirlo encuentro social el presidente del comité ejecutivo nacional y en el PT por medio de comisionados nacionales los tres partidos acordaron que órganos distintos a los nacionales decidieran que forma en donde con quien cuando y que tipo de forma de participación conjunta iban a celebrar este aspecto fue impugnado por el actor ante el tribunal local y el tribunal local consideró obviamente el instituto electoral del estado les concedió el registro este este registro fue impugnado por el partido político actor ante el tribunal del estado de méxico y el tribunal consideró que en los tres casos el órgano facultado había acordado la innegable voluntad de coaligarse dejando a los órganos ejecutivos en la facultad de ejecutar la decisión el planteamiento en esta instancia es que no se puede tener por manifiesta la voluntad al haber sido tan genérica la aprobación por parte de los partidos políticos que han intentado o que solicitaron la coalición con toda me parece ser que con toda razón el partido político lo afirma porque el artículo 89 de la ley de partidos que resulta ser la norma aplicable toda vez que como lo podemos recordar en el año 2014 se hizo un rediseño de la normativa electoral y se creó una ley de partidos que regula entre otras cosas a nivel nacional la forma en la que se realizan las coaliciones el artículo 89 de esta ley de partidos establece que para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán entre otros aspectos acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral y en su caso el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados y yo este es el primer escenario que quisiera definir ¿por qué resulta este precepto aplicable al caso del Estado de México? bueno porque tanto los propios artículos transitorios señalaron las modificaciones o ajustes que se tendrían que hacer a las normativas de los estados pero además la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción 86 de 2014 perfiló que el tema de coaliciones era un tema que estaba reservado al Congreso de la Unión y a la Ley de Partidos ¿cuál es el sentido? ¿qué buscó el legislador al establecer que una coalición sea aprobada por los órganos nacionales? ¿qué debemos entender por qué la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional? yo entiendo que el participar en coalición representa necesariamente la suma de fuerzas políticas y de esfuerzos políticos en detrimento de algunos otros aspectos vinculados con la propia vida interna del partido político implica en muchos casos ceder o hacer ceder el interés del partido político hacia construir una plataforma electoral común esto si se pretende coaligarse implica probablemente construir una nueva plataforma o en un segundo momento implica probablemente hacer propio la plataforma de otro partido si nosotros recordamos cuáles son los tres documentos básicos de cualquier partido político son los estatutos la declaración de principios y la plataforma electoral que tan trascendente es ir en un convenio de coalición que implica hacer ceder a uno de mis documentos básicos ese es el espíritu que el legislador diseñó y dijo el participar en coalición es tan trascendente que esto tiene que ser aprobado por un órgano nacional la razón de ser de la disposición afecta es que se afecta directamente el funcionamiento de los partidos políticos pero pensemos en otra cosa porque si analizamos lo que pasó en la aprobación por parte de los partidos políticos en este caso no se facultó a que no hay un ánimo expreso a que se coaligen ninguno de los tres órganos nacionales dijeron queremos coaligarnos dijeron queremos o coaligarnos o participar en candidatura común u otra alianza electoral esto desde mi muy particular punto de vista se parece mucho a lo que desde el derecho romano se conoce como la policitación o la oferta pública hay una voluntad para emitir un acto jurídico de que se busquen las alianzas pero no hay un acto jurídico de crear una alianza y esta es la gran diferencia si me permiten remontarme un poco al derecho civil diría estamos ante la presencia de una publicitación o oferta pública que no es lo mismo que estar en presencia de una compraventa para que haya una compraventa necesitamos tener acuerdo entre cosa y precio si yo tengo una oferta y otra persona tiene una contraoferta hay dos ofertas públicas hay dos policitaciones hay dos voluntades de comprar y de vender pero estas no se han empatado ¿por qué? porque no se ha adquirido certeza sobre los sujetos y el objeto ¿cuál es la trascendencia? que si en esta policitación llegara una oferta que se ajustara a la policitación original o oferta pública original el contrato se perfeccionaría con un sujeto distinto luego entonces los dos son actos jurídicos esta parte no está sujeta a discusión tanto la oferta pública o policitación es un acto jurídico como acto jurídico es la compra venta y en la compra venta puede darse un tercer acto jurídico que sería teniendo la policitación como primer acto jurídico la compra venta habiendo tenido acuerdo de cosa y precio y el convenio específico de compra venta en el que se delimitan los detalles de la compra venta y en el cual se va a pagar el precio en dónde se va a pagar en qué moneda cuando se es el vencimiento si hay alguna reserva de dominio el saneamiento en caso de evicción todo eso se planteará en un tercer documento como vemos hay la concurrencia de tres actos jurídicos que dimanan perfectamente de una misma situación jurídica ahora bien retrotrayendo mi ejemplo civil y trasladándolo al ámbito electoral tenemos el ánimo y la voluntad yo no lo podría negar de los partidos políticos de hacer una alianza electoral pero no sabemos cuál no sabemos con quién no sabemos en dónde ni para qué proceso electoral ni qué tipo de alianza es los partidos políticos dijeron faculto a otra persona para que decida cómo voy si retrotraemos esto a mi primer argumento faculto a una persona para que adopte una plataforma electoral distinta a la del partido esto a mí me parece inadmisible porque no por un tema que curse por un tema de diseño constitucional ni legal no es un tema que esté sólo plasmado en la ley es un tema de autogobierno del partido político si el partido político en su principio de autodeterminación hubiera establecido reglas por virtud de las cuales la coalición pudiera ser aprobada por un solo individuo por el presidente del comité ejecutivo nacional si los estatutos dijeran el presidente del comité ejecutivo nacional tiene las atribuciones para aprobar una coalición no tendríamos ningún problema porque estaríamos cumpliendo con una norma que el partido cedió el problema es que aquí los tres partidos políticos cedieron una norma en la cual exigieron que fuera un órgano nacional colegiado quien aprobara las formas de participación política entonces resulta ser que la disposición del artículo 89 de la ley de partidos resulta ser de alguna forma caprichosa no de ninguna manera porque lo que hace el artículo 89 es garantizar y darle un reconocimiento especial a la necesidad de que haya un acuerdo en el seno de los órganos del partido político que ellos mismos se autoimpusieron para demostrar que hay la voluntad no de realizar una alianza sino de una coalición no de una candidatura común sino de una coalición oiga y se preguntarán ustedes es muy trascendente que un órgano nacional se ocupe de decir si es una candidatura común o es una coalición pues yo diría me parece ser que es el primer elemento y es fundamental y veamos por qué si se opta por ir en una coalición en términos de la ley de partidos cada uno de los partidos políticos conserva su emblema irán en la boleta y la forma de distribuir los votos será atendiendo a como voten los ciudadanos en favor de uno dos o tres de los coaligados y los votos marcados en más de uno de ellos pues se distribuirán proporcionalmente pero si esto es una candidatura común no sólo cambia el ordenamiento aplicable porque ya no es la ley de partidos aquí ya sería la ley electoral del estado de méxico cambia la forma en la que aparecen en la boleta porque ya no aparecen cada uno con su emblema aparecen en un emblema conjunto y también cambia la forma en la que se distribuyen los votos porque como aquí lo sostuvimos en algún precedente en el pasado diciembre la forma en la que se distribuyen los votos no está ponderada por la ley está ponderada en el convenio de coalición en el convenio de candidatura común entonces si es muy trascendente decidir si voy en coalición o voy en candidatura común o al menos desde mi muy particular punto de vista es muy relevante entonces ¿qué necesito yo para que mi oferta pública se me vuelva compraventa? sujetos y objeto acuerdo entre cosa y precio ¿qué necesito yo para que una publicitación o un ánimo de construir una alianza en general se convierte en una coalición sujetos y objeto así distingo yo por lo menos la existencia de seis elementos mínimos que debe reunir la aprobación de un convenio de coalición por parte de un órgano nacional en términos de la normativa aplicable primero lo que se denominará la forma de participación que es definir si vamos en coalición o vamos en candidatura común o en cualquier otra alianza porque probablemente no necesariamente será una alianza de las que reconoce la ley probablemente podrían hacer en una alianza política estratégica en la cual cada partido participa en su en su plataforma y participa con sus candidatos pero se comprometen a que políticamente sumarán esfuerzo para lograr el cambio y esto ni siquiera tendrá que pasar por las autoridades electorales podría ser otra y así lo dicen los partidos políticos candidatura común coalición o alianza electoral el segundo elemento que para mí es fundamental es los sujetos que la conforman no es lo mismo que yo me coaligue con mi aliado de siempre que me coaligue con un partido político que tiene mi misma ideología y que corresponde a mis intereses y que corresponde a la forma en la que yo concibo la política a que de pronto decida coaligarme con quien siempre he resultado ser competidor desde mi punto particular de vista esta aprobación de los sujetos tiene que pasar por el órgano nacional debe existir un objeto temporal y esto es se debe delimitar para qué proceso electoral está fungiendo no hay tal cosa como que yo pueda desde mi muy particular punto de vista aprobar una participación conjunta para este proceso para los ordinarios extraordinarios porque válidamente podría decir voy a participar coaligado de aquí al 2072 ¿están de acuerdo? sí, en favor vámonos y esto me parece ser que haría materialmente renunciar a una facultad de un órgano nacional de un partido en perjuicio del orden propio del partido debe tener un objeto territorial esto es debe estar delimitada donde va a ir la coalición no puedo decir voy a ir en una coalición en todo el país y si se dijera voy a ir en todo el país se tendría que explicitar y en ese caso yo a lo mejor ponderaría si dijera voy en todo el país vaya me parece ser que sería un objeto territorial muy grande pero lo ideal sería que se delimitara el objeto de la coalición en un territorio específico y para una elección en específico el objeto directo que para mí es cuál es el tipo de coalición que se habrá de adoptar si la coalición es total es parcial o es flexible quiero pensar que de pronto en las negociaciones de los partidos políticos se dieron desencuentro porque no acuerdan postular a todos los candidatos sino únicamente a una parte y que el reclamo viniera de uno de los signantes diciendo se autorizó coalición total parcial o flexible por el órgano nacional entonces evidentemente esto es una coalición total pero ante la indefinición de si es total parcial o flexible nadie tiene certeza y finalmente creo que la propia ley dota de un elemento de un objeto político y este objeto político es la plataforma electoral en la que han de participar los partidos políticos sea la de la coalición o sea la de un partido político en específico ¿por qué es tan relevante que se reúnan estos elementos mínimos? bueno desde mi muy particular punto de vista estos elementos mínimos son los que materializan el ánimo de no de hacer una oferta pública de alianza sino el ánimo de suscribir un convenio de coalición aprobar una coalición y entonces ¿cuál sería este tercer momento que se podría presentar? ese es otro tema y este es un momento distinto que es el momento en el que se suscribe el convenio de coalición y eso sí se puede facultar bajo los parámetros aprobados por el órgano nacional como lo exige la ley facultar a un funcionario en específico del partido para efecto de que suscriba el convenio de coalición luego entonces estoy convencido de que en materia de coaliciones tenemos tres momentos cuando surge el ánimo y la voluntad de participar de forma conjunta con otros partidos dos cuando se aprueba por el órgano nacional ir en coalición y tres cuando se instrumenta la coalición mediante la adopción de un convenio de coalición específico hacer un convenio de coalición no es ni mucho menos equiparable a una figura que se que se pudiera frivolizar a tal extremo como fuera una compraventa implica todo un diseño de estrategias políticas y por eso es que si para un contrato que sólo requiere acuerdo entre cosa y precio se requiere necesariamente contar con la autorización de quien puede comprar y quien puede vender esto en términos de la ley para mí con más razón en un caso en el que se trate de un diseño de políticas estratégicas debe establecerse en favor de el órgano nacional la decisión de estos elementos mínimos cuál es el riesgo de no hacerlo y con esto concluiré al menos la primera ronda de mi intervención el riesgo de no hacerlo es que se cometa un fraude a la ley porque podría cometerse un fraude a la ley y que es el fraude a la ley el fraude a la ley es cuando una conducta que a primera vista resulta ser lícita en las circunstancias en las que se realiza resulta o el resultado que se obtiene es contrario a la ley que lo permite entonces hay una norma defraudada ¿qué nos dice el artículo 89 de la ley de partidos? que un órgano nacional debe aprobar la coalición ya vimos cuál es el sentido de esa regla cualquier forma de reconducir ese procedimiento de aprobación de un órgano nacional a otra persona es una forma de desatender la disposición legal ¿por qué? porque al construir yo mecanismos que brinquen la aprobación del órgano nacional en realidad estoy incumpliendo con la ley usando una facultad que me dio la ley y por eso es que la norma se ve defraudada la construcción del fraude a la ley y en este caso se materializa cuando la norma que establece que los partidos políticos deben aprobar por sus órganos nacionales la coalición busca un fin y se encuentra sustento en un principio y este principio es que al ser una decisión tan trascendente debe subyacer en los órganos nacionales del partido si esto se delega en otro tipo de funcionarios entonces se vulnera el principio que da sustento a la regla y el fraude a la ley desde mi particular punto de vista es indiscutible en este supuesto entonces estaremos en presencia de un ilícito atípico y únicamente para anticipar la conclusión que yo propongo en el proyecto sería esto nulifica el contrato nulifica el convenio de coalición vaya esto no ocurre ni siquiera en la materia civil por eso existe un diseño de teoría del acto jurídico en el que existen nulidades absolutas inexistencias y nulidades relativas y por disposición expresa de jurisprudencia firme de la suprema corte justicia de la nación la ausencia del consentimiento de quien tiene facultades para darlo es un supuesto de nulidad relativa el cual es subsanable por quien cuete con la atribución para ello en consecuencia lo que yo les propongo es dar un plazo a los partidos políticos para efecto de que hagan reunir a sus órganos nacionales y aprueben cuando menos los elementos mínimos a los que he hecho referencia es cuanto magistrada presidenta magistrado Silva magistrado Silva bien he puesto atención al 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 su intervención magistrado y también he revisado las las propuestas que ha formulado en relación con este asunto y pues debo externar con honestidad que no me resultan persuasivas de que deba revocarse la decisión que desde mi consideración jurídica adoptó el tribunal electoral del estado de méxico en el recurso de apelación de los números de expediente ocho y nueve del dos mil dieciocho acumulados coincido plenamente con las razones que se expresan por el ponente el doctor presencio valencia juárez y que fueron suscritas por esto por el pleno por unanimidad por lo siguiente desde la narrativa de la propia constitución y de los tratados internacionales me parece que el principio que la pauta directiva el eje vertebrador de una decisión en el caso de los partidos políticos cursa por la cuestión de la autodeterminación y esto resulta tan importante tan relevante porque al final se resume en una única cuestión el estado a través de un órgano jurisdiccional le dice al partido político cómo debe interpretar los documentos que rigen su vida y esto me parece que está muy puesto en razón de acuerdo con las tesis que se han establecido por la sala superior la sala superior que ha determinado el partidos políticos que no conforman la coalición no pueden cuestionar lo relativo a los términos del convenio y porque quienes están legitimados para hacerlo son solamente los militantes también tiene la tesis por la cual de jurisprudencia por la cual ha establecido también la sala la sala superior que solamente cuando se trata de revisar requisitos legales y entonces a partir de todas estas consideraciones en una profusa intervención que he escuchado me parece que hay una cuestión que desconoce todo esto de este principio inclusive usted alude a la autonomía de la voluntad y me parece que la política judicial que se estaría asumiendo en este sentido y entiendo la 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 razonabilidad las razones que se han establecido por la sala superior que es dar precisamente la mayor amplitud para que se manifieste para que se ejerza este derecho de asociación por quienes por los partidos políticos en el momento en que en el el estado le empiece a decir a las personas cómo conducirse en cuestiones tan básicas como es la autonomía de la voluntad es el estado totalitario y me parece que no cursa por eso hay criterios que deben revisarse efectivamente principios pero mientras que y yo acudo aquí este a lo dispuesto en el código civil federal el artículo mil ochocientos el que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado y yo creo que los partidos políticos están en condición de conducirse con mayoría de edad no precisan de un régimen tutelar o tuitivo para determinar cuáles son los alcances de su normativa salvo que se advierta una cuestión este que verdaderamente resulte inadmisible no razonable pues entonces efectivamente para eso está el estado el hecho de que se trate de entidades de interés público significa el estado y las personas están interesadas en que tengas todas las condiciones jurídicas y materiales para poder ejercer tus derechos y cumplir con tus obligaciones y entonces no creo que deba ser una forma tosca invasiva de intervenir en actos que corresponden al propio partido político tampoco creo que sea una oferta hecha al público ni que sea una situación de un contrato de compraventa entiendo el recurso a estos ejemplos para poder explicar esta cuestión pero mientras que para la validez de un acto exista objeto y consentimiento consentimiento y objeto que pueda ser materia del acto jurídico del contrato no veo ningún problema si la decisión fue que el órgano como se realiza el examen por el tribunal electoral del estado de méxico y el instituto electoral del estado de méxico determinan el órgano facultado estableció que se podían realizar candidaturas comunes el tipo de la candidatura la coalición para el proceso me parece que se debe reconocer precisamente este una cierta deferencia al partido político y la forma en que se conduce y determina que va a participar en un proceso que el estado no determine cómo los partidos políticos intervienen en los procesos ni siquiera a través de los órganos jurisdiccionales hay un mandato de optimización el artículo 41 fracción primera párrafo segundo el artículo 116 fracción cuarta inciso f es contundente las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen inclusive revisando el artículo segundo transitorio del decreto de reformas constitucionales del 10 de febrero de 2014 también es muy cauteloso la la narrativa para precisamente no incidir en ese espacio de libertad los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos el aspecto que debe regularse en la ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales lineamientos básicos el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de las figuras de coaliciones conforme a lo siguiente que es una reiteración en cierta forma de lo que aparece en el artículo 41 que dice los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en los procesos electorales federales y locales en los términos que se prevé en la ley y entonces por qué se habrá utilizado estas expresiones tan genéricas pues precisamente para no ser invasivo en ese ámbito de libertad como te constituyes el derecho a autodeterminarse implica la asociación la constitución la vigencia de la misma el establecimiento de la normativa estatutos reglamentos etcétera los órganos y sus facultades entonces no encuentro alguna disposición que diga que está prohibido entiendo la situación de las prohibiciones implícitas a las que se refiere y tampoco veo la situación donde se está defraudando y que es lo que se pretende proteger a través de esta disposición que se esté vulnerando también atiendo a un contexto Morena Consejo Nacional que es el órgano facultado para tomar estas decisiones 282 integrantes Encuentro Social Comisión Política Nacional 75 Partido del Trabajo 105 Comisión Ejecutiva Nacional y a quienes se fue facultando en cada caso el Comité Ejecutivo Nacional en el caso del Consejo Nacional no está el presidente pero tiene la representación la Secretaria General en el caso de la Comisión Política Nacional al presidente del Comité Ejecutivo Nacional en el caso de la Comisión Ejecutivo Nacional a través de dos representantes que son delegados y entonces esta cuestión también tengo presente la circunstancia de que en el actual proceso electoral concurrente y entiendo la lógica de que se haga en unos términos tan amplios se refiere a una elección federal más 30 entidades federativas Baja California y Nayarit no tiene procesos electorales pero esto implica mil seiscientos veinte cargos entre presidentes senadores diputados federales gobernadores y diputados locales y dos mil ochocientos setenta y cuatro ayuntamientos que si atendemos a la circunstancia de cuántos cargos hay en cada en cada ayuntamiento es una cifra inmanejable entonces me parece que una disposición operativa para que el partido le permita planificar adecuadamente bajo condiciones de certeza y objetividad cómo va a participar en el proceso yo creo que no se puede descarrilar a través de estas cuestiones que se anticipan ganemos los procesos entonces en la campaña y el día de la jornada pero no desde este momento y entonces yo entiendo también la circunstancia de que el proyecto cursa por el hecho de regresar el asunto para que se rectifiquen y se alude a las cuestiones de los elementos esenciales y los accesorios de los contratos y todo eso pero esto también me parece que va más bien por una cuestión de algo así como un procedimiento una solemnidad de los testamentos o algún otro tipo de contratos y todo mientras que yo encuentre estos elementos que permiten resolver la cuestión ¿por qué cercenar? ¿por qué encasillar esta libertad? me parece que ese no es el papel del Estado el decirle cómo quiénes van a ser los jugadores políticos y luego advierto otras cuestiones que señalaba ¿qué tan fuerte es este principio del derecho a la autodeterminación que en dos distintos lugares el constituyente permanente lo reitera? pero si no fuera suficiente en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se determina las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que señalen esta Constitución y la ley respectiva luego el 404 del Código Electoral del Estado de México en la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos se deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de estos como organización de ciudadanos así como su libertad de decisión interna el derecho a la autoorganización de los mismos el derecho a la autodeterminación y el ejercicio de los derechos de sus militantes yo encuentro yo encuentro que esto entonces es un mandato de optimización Robert Alexi por ello los principios son mandatos de optimización tribunal segundo tribunal colegiado este circuito bueno en fin este también van en este sentido y otros más y bueno también este quiero recordar aquí como por ejemplo el doctor Ignacio Galindo Garfias dije pues mejor hacer la referencia a los textos de mi este reconocido maestro de derecho civil uno y dos en la facultad de derecho de la UNAM este allá por el año de 1985 y 1985 donde dicen esto quiere decir que quienes intervienen en la formación del negocio es decir los que declaran su voluntad para la formación del consentimiento han de ser personas dotadas de suficiente aptitud psíquica para entender y querer el acto en que intervienen y las consecuencias que del mismo deriva juntamente con el derecho de propiedad es uno de los dos pilares en que descansa la estructura de las relaciones jurídicas patrimoniales entre particulares al paso que en el derecho público constituyen ambas nociones la piedra de toque de los temas económicos la libertad contractual y el respeto a los derechos de la personalidad como garantías individuales podríamos decir que en un estado de derecho esas dos nociones señalan el límite del ejercicio del poder público frente a los particulares y bueno dije pues creo que no no recordaba tan mal y como empiezo a revisar la ley generar de partidos políticos y la narrativa sigue siendo consistente la presenta ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales así como distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de c lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos g la organización y funcionamiento de sus órganos internos las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones se lee y sigue inclusive es muy enfática reiterativa artículo quinto párrafo 2 la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos y luego caracteriza el asunto interno del partido en una diversa disposición como aquellos que corresponden precisamente a las estrategias políticas y qué significado o concepción debe tenerse de estrategias políticas para excluir lo relativo a la conformación de candidaturas comunes o de coaliciones totales parciales o flexibles no 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 entiendo no me imagino una concepción que excluya esto de lo que corresponde a un asunto interno más tajante íntimo consustancial a una libertad gregaria como es el derecho de asociación en materia político electoral luego son derechos de los partidos políticos participar en las elecciones conforme lo dispuesto en el 41 c el anterior fue el b gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes f formar coaliciones frentes y fusiones las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos en los términos de esta ley y las leyes federales o locales aplicables el código civil es una ley federal 30 se considera información pública de los partidos documentos básicos los convenios de frente coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas 34 párrafo 1 el título corresponde de la organización interna de los partidos políticos de los asuntos internos de los partidos políticos para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la base primera del artículo 41 los asuntos internos de los partidos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la constitución en esta ley así como en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección 2 son asuntos internos de los partidos políticos los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y en general para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes aquí se propone decirle al partido no sabes interpretar tus estatutos lo haces mal repites el ejercicio artículo 39 párrafo 1 los estatutos establecerán la estructura orgánica bajo la cual se organiza el partido político e las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos así como las funciones facultades y obligaciones de los mismos pero vean como el hilo conductor sigue siendo el mismo derecho de autodeterminación y como se ejerce luego como se traduce y esto no implica que abdique uno de su de la posibilidad de revisar estos actos pero yo creo y esta es una parte también en la que me parece que el proyecto no es muy enfático o preciso y es la circunstancia distingamos entonces que es objeto del control por la autoridad y en que consiste esa esa atribución darle consistencia precisamente a las tesis de la sala superior darle claridad y que hasta donde llegan las facultades de los de los institutos y de las autoridades jurisdiccionales para revisar estas cuestiones desde mi perspectiva la revisión que hace la autoridad administrativa electoral al momento de como ocurre en el caso de las candidaturas como ocurre en el caso de las coaliciones es atendiendo un principio buena fe es una revisión de ventanilla que se limita a eso y entonces la parte donde ya le corresponde precisamente a cuestionar a los que efectivamente son defraudados y que están legitimados es a los militantes porque si no entonces quien no tiene legitimación está llevando lo que debiera ser la contienda electoral al plano de la vida interna de cada partido político no hay normas en la ley general de partidos políticos no las había en el COFIPE en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en muchos ordenamientos que me ha tocado revisar donde se le diga a los partidos cómo deben tener su diseño institucional se establecen mínimos órganos nacionales estatales el órgano de justicia partidaria y derivado de la experiencia en el caso de la justicia partidaria es una instancia y con ciertas características y así el órgano para el manejo del financiamiento público y privado del partido político y que va a ser respaldo pero es mínimo es lo necesario lo idóneo lo indispensable y lo proporcional lo que rebase estas características es desproporcional y me parece que en este sentido tiene que ver esa expresión tan afortunada que utiliza magistrado deferencia así como se habla de deferencia al legislador en aras del principio de división de poderes el argumento mayoritario etcétera también en el caso de los partidos políticos autodeterminación y entonces pues vienen aquí los órganos los órganos internos de los partidos 43 asamblea comité nacional o local un órgano responsable de la administración un órgano de decisión colegiada democráticamente integrado responsable de la organización de los procesos un órgano de decisión colegiada responsable de impartición y justicia con las obligaciones de transparencia otro órgano educación y se acaba y entonces uno encuentra inclusive lo confieso cuando estaba revisando el asunto y acudía a los estatutos de los partidos políticos pues eso es una riqueza una pluralidad una distinta forma de entender lo que es la democracia interna al interior de los partidos y el diseño institucional que bueno pues este tienen una presunción de validez y la forma en que se están ejerciendo pero también me parece que inclusive en estos documentos no se puede agotar todo los escenarios que se puedan enfrentar y el escenario que estamos enfrentando de un proceso concurrente con todos estos cargos que se van a elegir es muy amplio entonces creo que como en alguna forma lo sugería el entonces magistrado don Marco Antonio Zavala hablaba de las certezas autoritarias y me parece que el antagónico de estos documentos sería precisamente las determinaciones las decisiones las sentencias que precisamente permiten este ejercicio tan amplio de esa libertad que es el derecho de asociación en materia política ya nada más para concluir intervención citaría a Owen Feast en su momento asistente del juez de Justice Bar la corrección de una decisión judicial depende de nuestra capacidad de justificarla con base en la razón encarnada en principio jurídico y yo agrego el principio jurídico que se debe privilegiar es el derecho a la autodeterminación es cuanto magistrada presidenta magistrada del análisis del proyecto que propone el magistrado avante adelanto que lo comparto definitivamente y y en ningún momento percibo en este en el desarrollo del mismo tanto en su fundamentación como en su motivación su argumentación este el que haya un exista de forma alguna alguna injerencia en el tema de la autodeterminación de los partidos políticos y a sabiendas de que tenemos infinidad de juicios en los que hemos resuelto precisamente situaciones que tienen que ver con este esa esa línea tan fina entre decir es parte de la autodeterminación del partido político pero está vulnerando disposiciones constitucionales y disposiciones legales entonces estoy convencida que el hecho de que salvaguardemos la la autodeterminación de los partidos políticos ello no implica que les generemos excepciones en algunos casos como sería porque les generaríamos a los partidos políticos una excepción en el tema de las coaliciones cuando vemos que muchas veces en aras de su autodeterminación violan derechos políticos electorales del ciudadano que en aras de su autodeterminación tenemos temas de paridad que no pueden transitar que no se pueden construir que no pueden avanzar de la manera que quisiéramos entonces porque en este momento haríamos una excepción particular tratándose del tema de las coaliciones y eso no deja de ser verdaderamente relevante y traigo a colación es el tema por ejemplo y que lo que lo observamos en el proceso electoral 2015 en el cual teniendo infinidad de disposiciones de cuestiones ya de resoluciones que se les trataba de vincular si ok no existía una cuestión constitucional no existía disposiciones tan concretas como las que tenemos en la actualidad también a través de temas de convencionalidad pero si teníamos ya el tema de la insisto en el tema de la paridad porque hemos visto como en aras no me refiero a en particular en estos partidos políticos sino en un contexto general de los partidos políticos de cómo logran desviar en el 2015 regulaciones trascendentes de la participación de las mujeres y entonces salimos realmente en una defensa argumentativa y muy determinante de esquemas convencionales de análisis muy importantes y muy trascendentes para que se mejore la participación de las mujeres en los procesos electorales en la participación dentro de los partidos políticos y el día de hoy que tenemos un tema que tiene que ver con una indefinición de requisitos legales que están establecidos en la ley de partidos que no están cumpliendo los partidos políticos que son los terceros interesados en este juicio estableceríamos una excepción o sea es una pregunta y si me gustaría magistrado Silva que pudiera usted también poder decirme en base a que estableceríamos esa excepción cuando hemos tenido tantos asuntos en los que vemos que la autodeterminación vulnera derechos fundamentales digo si me permite si gracias presidenta comprendo perfectamente que que el proyecto que he presentado no le sea persuasivo magistrado Silva porque usted en realidad con lo que no está de acuerdo es con la ley este tema no es un tema que afecte la autodeterminación yo no veo por ningún lado donde se afecta la autodeterminación del partido político no le estamos imponiendo ninguna norma al partido político el partido político cedió esas normas dos el partido político al momento de asumir el compromiso de ser partido político nacional como entidad de interés público asumió conforme al artículo 41 de la constitución cumplir sus documentos básicos entre los que por supuesto están sus estatutos ellos se impusieron la obligación de quien tenía que aprobar una coalición al interior nadie los obligó no hay un estado totalitario atrás de ellos obligándolos a que aprueben como se aprueba una coalición si los señores de los partidos políticos y señoras hubieran aprobado que esto se decidiera por un solo integrante no hay problema es más haríamos mal en no respetar la autodeterminación de los partidos políticos y hacer cumplir sus estatutos ahora voy a ir por una parte voy a ir parte por parte ¿dónde está el principio de autodeterminación de los partidos políticos? está permeando y pervive en toda la organización electoral de nuestro sistema es un principio y es un pilar fundamental en la construcción de la relación no solo política del país sino estructural y social de la construcción de las decisiones democráticas de este país los partidos políticos autodeterminan su vida interna el estado no puede decir que sus estatutos deben ser estos y no otros ¿por qué? porque las partes los partidos tienen libertad de hacerlo ¿qué si puede hacer el estado? como lo hizo desde 2001 la sala superior cuando le dijo al partido verde ecologista de México y usted lo recuerda magistrado Silva porque éramos secretarios los dos le dijo al partido verde que sus estatutos no cumplían con elementos mínimos y le señaló y hay tesis de jurisprudencia de la sala superior que dice los elementos mínimos que deben reunir los estatutos de un partido político eso no es un tema de estado totalitario y si es una limitación al principio de autodeterminación ¿qué es lo que da sentido? pues necesariamente los principios que subyacen en el sistema el límite para mí con claridad que debe existe para la autodeterminación de los partidos políticos se llama constitución y ley si la ley establece una forma en la que se debe aprobar una coalición los partidos políticos tienen que cumplir con esa forma no se puede oponer la autodeterminación para cumplir con la ley de ninguna manera el hecho de decirle a un partido político que la aprobación por sus órganos nacionales debe cursar por ciertos elementos mínimos no me parece ser ni en mucho una actuación de un estado totalitario pero como lo comentaba la magistrada hemos dicho cuáles son los elementos que deben reunir sus estatutos hemos dicho cómo deben ser sus dirigentes hemos conocido de elecciones de dirigentes nacionales de partidos me refiero como tribunal no como sala regional hemos establecido quién debe ser el dirigente nacional de un partido político nacional conforme a sus estatutos en asuntos firmes de la sala superior hemos decidido de qué forma se deben seleccionar candidatos se ha declarado la inconstitucionalidad de disposiciones estatutarias que se ha reflejado en tesis de jurisprudencia se ha señalado que deben ser eliminados párrafos de estatutos a partir de su inconstitucionalidad o vulneración a la ley todo esto no es actuación de un estado totalitario ni implica que estemos involucrándonos en la vida interna sino que se está dando congruencia a la vida interna de un partido político con el orden jurídico en el cual están insertos yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que conforme a la teoría de todo negocio jurídico y de todo el acto jurídico querramos atender a la doctrina francesa a la doctrina alemana o a las nuevas doctrinas de la creación del negocio jurídico norteamericanas en todas tenemos un elemento en común y es el consentimiento y el objeto esa teoría es del acto jurídico en ningún momento yo me ausenté o me separé de que esto era un acto jurídico por supuesto que es un acto jurídico no más que no es el acto jurídico que pretenden que sea es una policitación es una oferta pública en la cual instruyen a una persona que busque alianzas candidaturas comunes o alianzas electorales hace unos minutos decía yo que los documentos básicos de los partidos políticos eran la declaración de principios el programa de acción y los estatutos y el programa de acción se plasma se centra en las contiendas electorales en las plataformas electorales el programa de acción es cómo se desenvuelve un partido político en una elección se establece en su plataforma electoral gracias yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber una deferencia al autogobierno de los partidos políticos sí y exclusivamente con el límite de que cumplan con la ley si la ley dispone que la coalición debe ser autorizada por un órgano nacional yo no puedo facultar a una persona para que sustituya la voluntad del órgano nacional y de vuelta al precepto constitucional si coincidiéramos con esa interpretación me gustaría retomar uno de los artículos que usted leyó magistrado Silva el artículo 23 inciso F dice formar coaliciones frentes y fusiones las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto coincidir con su interpretación permitiría delegar a una persona la fusión de un partido político y eso es inadmisible si se estableciera que una persona puede decidir fusionarse con otro instituto político me parece ser que se estaría desconociendo cuál es la naturaleza de conceder estas atribuciones a un órgano nacional y es que la constitución y la ley están protegiendo el sistema de partidos el sistema de partidos funciona como organización de ciudadanos y esta es la naturaleza de un partido político en términos del artículo 41 son organizaciones de ciudadanos no imperios y en este sentido el delegar en una sola persona la celebración de un acto que corresponde a un órgano nacional me parece que eso sí vulnera la autodeterminación de un partido político como partido político no como entidad ciertamente el partido político podrá en su voluntad decidir delegarlo y esto será acorde conforme a derecho corresponde a una verdadera naturaleza del sistema de partidos creo que no el estado no determina cómo participan los partidos políticos en las contiendas la propuesta que yo estoy sometiendo al pleno de esta sala no cursa por decir tú no vas a ir coaligado con A ni con B está prohibido tú vas a ir coaligado con D y con E o tú no vas a ir con uno ni con otro tú vas solo ¿por qué? porque lo digo yo esto no lo dice el proyecto que yo estoy sometiendo a consideración del pleno lo que está diciendo el proyecto que someto a consideración del pleno es una cosa muy sencilla hay una forma que establece la ley para aprobar un determinado procedimiento de coalición si esta forma no se cumple se tiene que cumplir hablemos de derecho civil el artículo 1833 del código civil federal dispone con toda claridad que el contrato celebrado por las partes en contra de la forma que la ley establece explícimamente para ello carece de efectos salvo que las partes subsanen la irregularidad si la voluntad de las partes es subsanar esto hay un plazo razonable para efecto de que ellos subsanen esta inconsistencia que se está advirtiendo no considero que estemos encasillando la libertad de los partidos políticos los partidos políticos tienen toda la libertad de hacer sus modificaciones estatutarias que quieran los partidos políticos pueden diseñar sus normas internas como quieran y en el caso lo hicieron el artículo 41 del estatuto de morena señala entre las atribuciones del consejo nacional las siguientes proponer discutir y aprobar en su caso los acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales o los frentes o coaliciones con otros partidos políticos en los procesos electorales a nivel nacional estatal y municipal esto no se lo impuso el estado morena el artículo 39 bis de los estatutos del pt señala como atribuciones de la comisión ejecutiva nacional facultar y autorizar a la comisión ejecutiva nacional como máximo órgano electoral equivalente al congreso nacional en materia de coaliciones y balances totales parciales o flexibles y candidaturas comunes para que se erija y constituya en convención electoral nacional en el momento de que por sí misma lo considere conveniente donde se apruebe por mayoría simple del 50% más uno de sus miembros presentes la realización de convenios la postulación registro de sustitución de candidatos tampoco se lo impuso el estado lo decidieron ellos y encuentro social señala en su artículo 31 las atribuciones y deberes del comité directivo nacional son 13 celebrar convenios de coalición con otros partidos políticos nacionales y estatales estas normas se las dieron los partidos políticos en ejercicio de la facultad de autodeterminación la norma sigamos conversando de derecho civil la voluntad de las partes es la reina de los acuerdos interpartes y todo debe ser interpretado hacia la libertad de la autonomía de la voluntad con un solo límite la ley y si la ley reconoce que debe existir cierta forma en que la voluntad de las partes sea expresada el contrato no es oponible a terceros el problema no es entre las partes porque las partes si se reconocen las capacidades pueden seguir adelante el problema es con los terceros y aquí no es una contienda entre Morena el PT y Encuentro Social Maestro Silva no es un proceso electoral en la que solo ellos compitan es un proceso electoral en la que están todos los actores políticos involucrados entre ellos el partido político actor señalaba usted que hay una lógica en esta elección concurrente donde los demasiados cargos son muchos y me parece que no podemos asumir un criterio en el sentido que dada la complejidad de la elección podemos pasar por alto la ley o como le decía la magistrada construir un estado de excepción a los partidos políticos para que incumplan la ley en un aspecto en el cual me sorprende mucho su intervención señalaba que los procesos no se ganan aquí sino se ganan en la jornada me parece ser que el asunto no tiene nada que ver con resultados ni con una elección que esté en curso estamos en un periodo de intercampañas en el cual se están analizando las controversias que se derivan de los procedimientos de registro de candidaturas comunes de coaliciones de candidatos independientes y aún no tenemos ningún resultado y yo no vería de qué forma el proyecto que yo estoy sometiendo a su consideración altera de una u otra forma cómo pueden verse los resultados no se está prohibiendo ninguna coalición lo único que se está pidiendo a los partidos políticos es que cumplan con la forma que establece la ley señalaba usted que el proyecto no se hace cargo de distinguir qué es objeto del control y en qué consiste diciendo difiero totalmente de su posición magistrado Silva en el proyecto que someto a su consideración a fojas 19 con toda claridad se dice cito textualmente es decir atendiendo la normativa aplicable al momento de la aprobación de la coalición resulta fundamental que el órgano nacional se pronuncie expresamente cuando menos sobre los siguientes aspectos que son indispensables para tenerla por configurada forma de participación sujetos objeto temporal objeto territorial objeto directo y objeto político y se explican en cada uno de estos apartados de manera directa en qué consiste forma de participación definir si se opta por coalición o candidatura común b sujetos partidos que la conforman c objeto temporal proceso electoral en que aplicará la coalición d objeto territorial demarcación o demarcaciones en las que resultará vigente el convenio de coalición e objeto directo tipo de coalición que se habrá de adoptar total parcial o flexible y f objeto político plataforma electoral con la que habrán de contender ahí desde mi muy particular punto de vista está distinguido claramente cuál es el objeto de control ahora lejos estamos de señalar una formalidad solemne ¿por qué? porque la solemnidad a diferencia de lo que estamos analizando es un requisito de existencia del acto jurídico la solemnidad es elevada a la existencia del acto jurídico y si aquí estuviéramos en presencia de una inexistencia las consecuencias serían muy distintas la formalidad es una cosa la forma es otra y la solemnidad es otra cosa mucho más complicada el voto es un acto jurídico solemne esto lo único que se está diciendo es que pase por la aprobación de un órgano nacional asumir que la posición de la autoridad electoral respecto de los actos de partidos políticos es una revisión de ventanilla es inaceptable los partidos políticos no van ante la autoridad electoral a que se realice una revisión de ventanilla de sus actos van ante la autoridad electoral para que la autoridad en ejercicio de sus atribuciones verifique la legalidad y constitucionalidad de sus actos y si esto no cumple tendrán que quedar fuera toda proporción guardada si este convenio de coalición hubiera sido aprobado por un órgano estatal o hubiera sido aprobado por dos personas que no tienen conatribuciones con ellos la autoridad les hubiera podido haber dicho no puedes coaligarte no cumples con los requisitos de la ley y los partidos políticos no estarían afectando su autodeterminación estarían viendo necesidad de cumplir la ley si asumiéramos que las autoridades electorales somos solo una ventanilla para cumplir con la autodeterminación de los partidos políticos jamás podríamos anular una elección interna de un partido político porque en autodeterminación se decidió que se votara en determinada forma y las instancias intrapartidistas ya confirmaron la validez de las elecciones al interior del partido ahí está la autodeterminación entonces tendríamos que matar las instancias de revisión judicial porque si no al anular una elección que una instancia intrapartidista ya hubiera decidido estaríamos invadiendo siendo invasivos y un estado totalitario la autodeterminación no puede estar por encima de la ley y yo respeto total y absolutamente y he sido un férreo defensor de la autodeterminación de los partidos políticos he tomado en cada una de las decisiones que he adoptado en esta sala regional una actitud siempre a privilegiar tanto las instancias partidistas como las interpretaciones partidistas como las decisiones al interior del partido incluso he sido oponente en asuntos en los cuales he señalado que la cosa juzgada al interior de los partidos políticos no está a disponibilidad de ninguna de las otras autoridades del propio partido si asumiéramos que la autodeterminación de los partidos políticos es intocable entonces validamente un órgano nacional pudiera desconocer una resolución de la comisión de justicia y podría decir yo como órgano nacional desconozco como en mi autodeterminación lo que dijo la comisión de justicia y yo en lo personal si un asunto de esos llegara a mi escritorio yo tomaría la decisión de no apoyar y no tengo miedo de anticipar mi criterio en este sentido porque es congruente con mi perfil de doctrina jurisprudencial es claro para mi que si se afecta derechos fundamentales si se infringe la ley o la constitución el principio de autodeterminación necesariamente tiene que ceder finalmente magistrado Silva yo difiero de usted en el sentido de señalar que esto corresponde a un asunto interno no corresponde a un asunto interno participar en una coalición participar en una coalición es una modalidad de participación política en una contienda electoral en la que no solo participan los partidos que la acuerdan participan todos los actores políticos ciudadanos militantes y candidatos independientes autoridades electorales tribunales electorales y estamos con un escenario muy claro hay que hacer cumplir la ley yo cerraría con un tema hablemos ahora de derecho laboral y le puedo hablar de derecho laboral porque tuve la fortuna de ser juez de amparo y conocer de muchos asuntos en esta materia y le puedo decir que una de las reglas esenciales por las cuales había concesiones de amparo era porque había ciertas actuaciones en las cuales los trabajadores renunciaban a derechos en la autonomía de su voluntad renunciando en un contrato a ciertos derechos los trabajadores pactando con el patrón renunciaban a tal cual cantidad de derechos y obviamente hay jurisprudencia firme de la suprema corte que señala que la voluntad de las partes no puede estar por encima de actos que renuncien derechos más aún quiero decirle que fui testigo en varios asuntos donde había actuaciones procesales en las cuales los trabajadores renunciaban a apelar sentencias lo cual materializaba una violación procesal y obviamente por jurisprudencia de la corte se ha dejado sin efectos esa autonomía de las partes ¿por qué? porque se vulnera la ley para concluir le diría el órgano facultado para los estatutos es quien debe aprobar la coalición y esto cursa por definir qué es aprobar una coalición es decir vayamos en cualquier tipo de alianza en cualquier lugar donde quiera que sea en el proceso que sea que vayamos juntos eso revela un consentimiento de aprobar una coalición o más bien revela el consentimiento de facultar a una persona para que busque las alianzas pero que de todos modos tiene que pasar por el tamiz del órgano nacional quiero pensar que en este caso interpretando alianza electoral la persona delegada hubiera dicho esto claramente me faculta a mí para hacer una fusión como lo anticipé y que lo que estuviéramos discutiendo ahora sería si esta persona puede fusionarse o no con otro partido político concluiría con un posicionamiento muy claro para mí los partidos políticos si no son concebidas como organizaciones de ciudadanos hechas por ciudadanos para los intereses de los ciudadanos que se dan normas a su interior que deben cumplirse en realidad en lo que se traducen es en sindicatos políticos que no provocan más que decisiones que pudieran afectar a la militancia y voy a esto ir en coalición es tan trascendente que afecta derechos a la militancia como usted lo citó se dejan sin efectos procedimientos de selección interna se modifican los procedimientos en los que se seleccionan candidatos ¿por qué? porque los partidos políticos van en coalición y esto no implica que el Estado esté imponiéndole una forma de participación a una determinada fuerza política simplemente se le está y en el caso concreto invitando a efecto de que en un plazo de cinco días ajuste la forma de su convenio de coalición a lo que dispone la ley no se está prohibiendo no se está modificando no se está inhibiendo la participación política de nadie simplemente se está señalando que se debe cumplir con el artículo 89 de la ley de partidos es cuanto magistrada presidenta magistrado Silva sí magistrado antes magistrado Silva antes de cederle el uso de la palabra si me gustaría comentarle bueno comentarles algo que a mí en lo particular me 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 mueve mucho a externarlo cuando usted hizo su exposición de verdad hay temas que son muy interesantes o sea fundamentales no cabe duda que desde que tengo este el honor de compartir con usted esta integración este pleno siempre este aprendo de usted esa es una realidad siempre entonces este pues a mí me gustaría que que todos estos argumentos que se han venido esgrimiendo tanto de parte este del magistrado Avante como como usted pudieran llevarnos a a a una conclusión en la que pudiera yo lo invito a que se sumen al proyecto esa es la verdad y le voy a decir por qué este es esa mi inquietud porque insisto estos años de integración estos años de mucho trabajo de arduo trabajo con usted en el proceso en todo bueno en todos los procesos pero particularmente en ese proceso electoral de 2015 esa defensa que usted hizo no en uno sino en muchísimos juicios como oponente este de de la importancia de que los partidos políticos no transgredan este la ley no transgredan las disposiciones constitucionales siempre haciendo usted un análisis verdaderamente interesante de convencionalidad de test de proporcionalidad este todo ese bagaje que usted este ha puesto sobre la mesa siempre en las en las discusiones en las aportaciones no solamente en el al resolver los juicios sino también desde el punto de vista académico este porque además para todos nosotros es usted el maestro Silva Daya este yo creo que que podemos generar este esa esa coincidencia no no crea hubo un momento este cuando estaba estudiando el este el proyecto este que que decía bueno a ver estos detalles esto que establece la ley etcétera entonces usted siempre ha sido muy sensible a todos estos temas invariablemente es más yo yo lo recuerdo perfectamente a usted arrastrando el lápiz este uno o dos días antes en ese proceso electoral federal para decir este no podemos permitir que se vulneren más derechos de las mujeres entonces este sí creo que me quedaría en deuda con usted y conmigo misma si no le hiciera esa invitación y ese reconocimiento es lo que yo le tengo que externar y bueno pues lo escuchamos mire magistrada presidenta doña marta concepción martínez guarneros magistrado don alejandro avante yo yo le agradezco sus conceptos es gratificante escucharla y créame que esto es recíproco no es una cuestión de corresponder con los lugares comunes y entonces tú me dices que tú eres así y entonces yo te digo que es lo mismo evidente no sí efectivamente el honor es compartido en este sentido el que pudiéramos cursar por mayorías usted y yo y a veces unanimidades y luego ver cómo me corrige la plana y se modifican los proyectos que originalmente presente pues es también muestra de que pues no parte uno de prejuicios pues bueno pondré a su consideración el voto oportunamente si se desean incorporar otros argumentos que creo que pueden servir sin embargo debo destacar algo se afirma que yo no estoy de acuerdo con la ley y luego no entendí esta parte pero se decía se llama constitución federal y la ley con cierto tono de ironía entonces yo estas partes las considero inaceptables y las voy a dejar nada más así ya no voy a hablar sobre eso sobre esto pero en lo que parece que es la cuestión técnica que es lo de que es la forma de resolver y cuáles se aproxima o se o se aleja más de lo que es un estado constitucional y democrático de derecho me parece que todos caminamos hacia allá me preocupa lo otro y no implica respondiendo a su pregunta usted misma magistrada da la respuesta y era lo que iba a señalar de que efectivamente yo considero que el derecho de asociación como cualquier otro derecho salvo el derecho a no ser torturado no son derechos absolutos son derechos que tienen limitaciones y el derecho de asociación efectivamente coincido con usted magistrado antes con usted magistrada presidenta de que en un ejercicio de ponderación jurídica podemos revisar o sea yo no estoy abdicando y lo anticipe de mi función como juez salvo que otras cosas me descalifiquen pero no veo alguna otra situación en donde pueda reconocer oye es el derecho de la mujer es el derecho de los militantes es la forma de conducirse democráticamente y todo me parece que el punto la diferencia que tenemos es se centra en una cuestión jurídica y es son delegables o no o estas cuestiones y lo está tomando el órgano nacional y en eso está la diferencia digo yo lo dije en algún momento también que que sea lo de la fusión me parece que el desaparecer una persona jurídica para que surja una nueva o que se vaya con otra pues eso tendría que tomarlo el órgano máximo efectivamente y entonces este es el juego de salvo que y entonces no puedo decir todas las excepciones pero pero tampoco este es una cuestión donde ya yo más este un poco menos efusivo diría no si es una fusión o o que desaparece el partido y así no eso me parece que es este una decisión trascendental como también lo puede ser efectivamente la coalición la cuestión es que cuando yo leo los los acuerdos que tomaron estos órganos a los que me refería el consejo nacional en el caso de Morena Comisión Política Nacional Encuentro Social y el PT la Comisión Ejecutiva Nacional encontré que que vea una una autorización un consentimiento y entonces acepto que se puede resultar opinable no oye pero pues es no es lo mismo coalición total parcial flexible y candidatura común efectivamente reconozco que en la ley se establecen cuáles son las características de cada uno y existen los requisitos y efectivamente pero bueno yo descanso mi posición en los argumentos le doy más peso al derecho a la autodeterminación si que sea ómnimo incontrolable y todo no el principio es no hay zonas de inmunidad en el en el Estado de Derecho José María Iglesias nada ni nadie sobre la Constitución y los primeros que debemos respetarle efectivamente somos las jueces y los jueces los partidos políticos que a través de nuestra conducta pues es como vamos a mandar un mensaje muy claro pero me parece y creo que eso está en el ánimo en la convicción de nosotros nosotros tres que nos enfrentamos este digo para eso estamos a distintas formas de de interpretar y darle alcance a las disposiciones jurídicas y yo lo reconozco de efectivo o sea pues nada menos ayer yo estaba pues dudando magistrado este cuando empezamos en los primeros escaseos pues yo diría pues es que me desarmó ¿no? ya me desarmó y entonces este es muy muy persuasivo el argumento de que efectivamente a quienes se les está dando este esta cuestión y yo nada más precisaría que en el caso de Morena se lo da un órgano colegiado aunque actúa a través de un representante y entonces cuando es la secretaria general porque en ausencia del presidente como representante del órgano pues parece que es unipersonal si entiendo que habrá otros que digan oye pues yo estoy más cómodo si es el el presidente del comité ejecutivo nacional que es el caso de encuentro social y el PT pues este dos delegados en fin pero pues esto no no por lo menos yo no estoy hipotecando mi posición en el sentido de que oye pues lo que esté determinando sea a su vez susceptible de revisarse y si los órganos determinan oye es que resulta que finalmente tú hiciste más de lo que yo te estaba diciendo pues el que puede lo más puede lo menos entonces y efectivamente yo reconozco que ciertamente utilicione un argumento dramático lo del estado totalitario y bueno pues será un asunto y una golondrina pues no hace verana no entonces así y habrá otras oportunidades y esto quiere decir no quiere decir que yo no cambie en algún momento no pues este sin que uno sea voluble pero pues tendré que dar razones en esa en esa circunstancia pero pues yo a mí me preocupaba esta parte lo digo con con sinceridad este así como los escenarios que planteaba ya pretéritos de cuando fuimos secretarios de estudio y cuenta en la sala superior yo recordaba el sub JDS 803 del 2003 que es el de convergencia donde se empezó a trabajar la cuestión esta del derecho a la autodeterminación y no es algo que escape al al que que al una experiencia comparada ¿no? pues o sea eso fue del tribunal constitucional español y pues se aterrizó en esta en ese proyecto que luego fue sentencia pero este y efectivamente y hay casos que ciertamente cuando un partido político se porta mal pues les va mal ¿no? este es el caso de este Erri Batasuna en España y algunos otros que tienen una orientación pues ahora sí fascista y que pierden los registros ¿no? si va a pasar pasa y no por eso se este se está desconociendo y España habrá dejado de ser un estado democrático ¿no? pero este es esa cuestión todo 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 este se lo ubico en la cuestión de la delegación jurídica y este reconozco que también aquí se le da se le da peso y entiendo bien que eso se abone en la situación de la certeza en lo de la objetividad en que efectivamente la legitimidad de las decisiones no se da porque lo adopta el órgano que formalmente tiene la representatividad ¿no? sino también es a lo mejor uno de los valores que se está tutelando es precisamente que oye pues estos mínimos o sea la lectura del proyecto también que refleja se habla de mínimos o sea los mínimos el mínimo minimorum y entonces sin esto pues no puedes ir para para adelante y esto si lo tiene que dar el órgano la legitimidad tiene una cuestión de representatividad también lo 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 reconozco entonces mi posición ya en síntesis descansa es delegable se se asumió efectivamente tiene que haber otros elementos máximos y yo diría finalmente magistrado avante este en descargo y así sin abdicar de mi responsabilidad pues que usted tiene la culpa ¿no? porque este original porque en algún momento en que tuvimos un primer conversatorio se distingue entre lo que era la aprobación y el convenio ¿no? entonces pues desafortunadamente me enamoró esa posición me persuadieron los argumentos jurídicos y entonces pues aquí me tienen ¿no? este a su merced y como se ven las cosas pues creo que voy a ser pues mi novia gracias magistrado silva gracias magistrado avante gracias magistrado silva eh sí sin duda yo asumiré el el mea culpa ¿no? este y ciertamente esta distinción pervive en el en el en el proyecto se hace esta esta distinción ¿no? a fojas a fojas a fojas 11 se dice se puede concluir que la decisión de participar en una coalición se da en dos momentos y mediante dos actos jurídicos diversos primero la aprobación del acto jurídico de la coalición como asociación temporal de los partidos que debe efectuarse por los órganos nacionales de los partidos facultados para ello y en un segundo tiempo mediante la suscripción de un convenio específico de coalición en la que se definan los aspectos instrumentales de la implementación y este es bueno pues al que se refiere el artículo 91 de la ley general de partidos políticos que entre otras cosas debe rescatar lo que ya aprobó el órgano nacional me refiero a los dos primeros temas que manejo magistrado silva sobre la cuestión de que usted no está de acuerdo con la ley y la que la constitución federal y la ley que lo maneje con honoría le anticipo no soy yo para calificar si lo dije con ironía o no basta con que usted lo haya interpretado así para ofrecerle una disculpa y sin duda alguna la falta de respeto no es para quien la hace sino para quien la recibe y por ello en el marco de este órgano jurisdiccional es inaceptable mi posición si usted asumió que esto fue con ironía no adelante no acepto la disculpa porque no hay lugar muchas gracias muchas gracias lo único que pretendía yo era ser asertivo y yo advertía que el principio de autodeterminación y por eso yo hice girar toda mi intervención sobre este tema permitía a lo mejor supeditar el tema de que lo aprobara un órgano nacional o no mencionaba usted que se delegó en órganos colegiados y a mí en particular me preocupaba el caso de Morena porque la naturaleza en términos del propio artículo 38 de Morena del Comité Ejecutivo Nacional es de un órgano ejecutivo o sea no tiene capacidad de decisión esa es la naturaleza que le dio el propio estatuto de Morena entonces finalmente se estaría delegando una atribución decisoria a un órgano ejecutivo lo cual ciertamente iría incluso en contra de su naturaleza entonces en este sentido creo que si ha centrado usted muy bien el punto en cuanto que el tema es si es delegable o no esta atribución para mí el hecho de que se interpretara como que pudiera ser delegable lo que afecta o lo que genera es un fraude a la ley y en consecuencia pues lo que sí propondría sería que se le diera el plazo a los partidos políticos para que subsanen la forma que exige el artículo 89 de la ley es cuanto magistrado silba magistrado un par de minutos en la ley el único caso que se prevé lo expreso y esto sin desconocer que se trata de coalición que debe decirlo es en el caso del programa se dice expresamente la plataforma política y viendo lo que se aprobó y las consideraciones de la autoridad administrativa del órgano jurisdiccional son enfáticos y reproducen las partes de los documentos que exhibieron los partidos políticos donde dicen que se aprueba se aprobó expresamente y luego lo de la ventanilla me parece que es una cuestión donde tendrá que darse una definición que implica la ventanilla o la revisión de primera mano en fin sin utilizar autoexpresión que pueda meterme otra vez en nombrete pero me refiero en una forma suficiente mínimo y entonces y ahí es el problema que en los mínimos es también donde tenemos la diferencia que es lo que es materia que es lo que se debe contener en el caso de las coaliciones gracias bueno antes de proceder a la votación magistrado Silva nuevamente mi respeto y reconocimiento a su trabajo y a su argumentación proceda a tomar la votación por favor claro que sí magistrado tomo votación en cuanto al JRC 20 de este año magistrado Juan Carlos Silva de ella en contra gracias magistrado Alejandro David Davante Juárez es mi propuesta gracias magistrado magistrada Marta Martínez Guarneros a favor gracias magistrado le informo que el proyecto sea aprobado por mayoría de votos en consecuencia en el expediente CTJRC 20 2018 se resuelve primero se revoca la sentencia impugnada segundo se revoca el acuerdo IEM CG 20 2018 del instituto por el que otorgó el registro a la coalición juntos haremos historia tercero se otorga a los partidos integrantes de la mencionada coalición el plazo de cinco días contados a partir del siguiente aquel en que sea notificada la sentencia para que subsanen el requisito objeto de estudio en la parte considerativa en los términos aquí señalados cuarto se vincula al consejo general del instituto electoral del estado de México para que de ser el caso provea respecto a la nueva solicitud de convenio de coalición dentro de los tres días siguientes a su presentación igualmente deberá informar a esta sala respecto del acuerdo que le hubiera recaído dentro de las 24 horas posteriores a su dictado magistrado si por favor si no existe objeción por los integrantes de este pleno formularía un voto particular tome nota señor secretario y yo obviamente todos ustedes de acuerdo a la ley orgánica en ese derecho secretario de estudio y cuenta licenciado José Vilma Martínez informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo con su autorización magistrada presidenta magistrados me permito dar cuenta en primer orden con el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos 55 y 56 de este año promovidos por Esther Mejía Manríquez en los que impugna la resolución emitida por el tribunal electoral del estado de Michoacán dentro del diverso juicio ciudadano local 1 de 2017 en el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la actora ya que tal como lo razonó el tribunal local al emitir la resolución hoy impugnada si bien se capacitó a los funcionarios electorales sobre el uso y manejo del dispositivo electrónico para emitir el sufragio no se llevó a cabo una campaña exhaustiva para capacitar a la ciudadanía previamente al día de la jornada por lo tanto la ciudadanía se tuvo que apoyar en los funcionarios de las casillas para utilizar el dispositivo electrónico lo cual vulneró de manera importante los principios de libertad y secrecía del voto por otro lado respecto a los agravios encaminados a demostrar que las irregularidades acontecidas en cada una de las casillas no eran determinantes para concluir en la nulidad de la elección también se consideran infundados pues contrario a lo que alega la actora el tribunal responsable en la resolución impugnada una vez que tuvo por acreditadas las violaciones a la libertad y secrecía del voto así como la falta de capacitación a los votantes para sufragar a través del dispositivo electrónico y violación al voto libre y secreto correctamente sostuvo que las mismas resultaban suficientes para declarar la invalidez del proceso electivo así con el fin de aportar mayores elementos para que el ayuntamiento municipal de Morelia Michoacán encargado de organizar los procesos de elección de los auxiliares de la administración pública municipal cuenten con los lineamientos necesarios para garantizar la observancia de los principios constitucionales de certeza legalidad independencia imparcialidad objetividad y máxima publicidad consagrados en el artículo 41 de nuestra carta magna en la propuesta sometida a su consideración se estima y se dan los parámetros mínimos necesarios para la celebración de dichos comicios los cuales deberán no ser observados por el ayuntamiento en su carácter de autoridad no especializada en la organización de elecciones es la cuenta magistrada magistrados gracias secretario de estudio y cuenta magistrados está en nuestra consideración el proyecto si magistrado avanti gracias presidenta el asunto que nos somete a su consideración me refiero al juicio ciudadano 55 y 56 tiene una particularidad interesante no es el primer caso que esta sala regional ha conocido respecto de la validez de una elección en una jefatura de tenencia que se ha visto afectada por en su organización por la vulneración entre otras cosas a la secrecía del voto tenemos el precedente del caso de Jesús del Monte que es del propio ayuntamiento y aquí yo quisiera celebrar la iniciativa del magistrado Silva y que finalmente se rescató por usted magistrada presidenta y que me parece que enriquece muchísimo el proyecto que nos sometí a consideración es derivado de lo que ya había pasado en aquel juicio ciudadano 227 y 266 del año pasado en los que se había determinado la nulidad de la elección es indispensable crear esta doctrina jurisprudencial de parámetros mínimos y ahora estamos muy de moda con lo mínimo esta doctrina de parámetros mínimos que se deben cumplir para efecto de dar sentido a cómo debe organizarse una elección para una autoridad que no es electoral porque aquí en realidad los ayuntamientos realizan funciones de autoridad electoral sin serlo dado que en sus atribuciones pues tienen funciones administrativas y de gobierno pero la ley les ha encargado estas funciones electorales entonces me parece muy afortunado esta consideración de aportar mayores elementos para que Morelia Michoacán como autoridad encargada de organizar estas elecciones de los auxiliares de la administración pública municipal deba cumplir ciertos temas y en esto yo retomaría una posición muy suya magistrado Silva que es el tema de que los tribunales estamos encaminados a dar definiciones y si aportamos y construimos a dar definiciones nos evitamos en casos futuros controversias que pudieran generar una afectación mayor así en el proyecto se da una explicación muy extensa sobre cuál es la determinación de las autoridades circunscripción y de las personas a quien vea dirigida la convocatoria para participar en el proceso los cargos a elegirse las campañas electorales la capacitación la documentación y el material electoral las mesas directivas de casilla la representación y observación electoral el cómputo de la elección los medios de impugnación que se pueden promover y necesariamente todas estas medidas que se delimitan son adicionales a las que ya en la propia sentencia impugnada en la que se había anulado la determinación se han adoptado yo creo que esta sentencia contribuirá al menos a dar como una especie de mini instructivo porque no solamente estos son como elementos mínimos pero propiamente los ayuntamientos podrán optar otras formas de garantizar y creo que se suma a esta tarea que le ha sido encomendada a los ayuntamientos y terminaría diciendo haciendo como lo he hecho en los otros asuntos un llamado a las autoridades legislativas tanto de Michoacán en este caso como de otras entidades federativas a buscar armonizar la organización de las elecciones con la autoridad electoral y descargar a los ayuntamientos de estas atribuciones de organizar elecciones porque en realidad me parece que pues a su leal saber y entender lo hacen lo hacen con mucho esfuerzo y sin duda alguna pues no con la formación o con la instrucción que implica ser una autoridad electoral y no digo que no estén facultadas para hacerlos pero finalmente lo que digo es que me parece que si la autoridad electoral coadyuvara en estos procesos pues resultaría mucho mejor es cuanto magistrada magistrado silva si magistrado avante secretario general proceda a tomar la votación claro que si magistrado magistrado alejandro david avante juárez voto en favor del proyecto gracias magistrado juan carlos silva daya de acuerdo con el proyecto gracias magistrado magistrada marta martínez guarnera es mi propuesta gracias magistrada informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos en consecuencia en los expedientes STJDC 55 y 56 2018 acumulados se resuelve primero se acumulan los expedientes de referencia en consecuencia se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria en el expediente del juicio acumulado segundo se confirma la resolución emitida por el tribunal electoral del estado de michoacán en el expediente TMJDC 001 2018 secretario de estudio y cuenta continué con la cuenta de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo a continuación doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 66 69 y 72 de 2018 promovidos en ese orden por Nicolás Ramírez Aguirre Homero Martínez Leiva y Gustavo Sánchez Chávez quienes con el carácter de militantes del partido revolucionario institucional impugnan los acuerdos plenarios emitidos por el tribunal electoral del estado de michoacán en sendos juicios locales identificados con los números 27 18 y 15 respectivamente todos del presente año en los que reencauzó a la instancia partidaria declarando improcedente la vía persalto solicitada al no encontrarse colmado los requisitos que lo justifiquen en los proyectos de la cuenta se propone declarar infundados los motivos de agravio y en consecuencia confirmar los acuerdos plenarios impugnados toda vez toda vez que el tribunal electoral de la citada entidad federativa no se apartó de los principios de legalidad e impersaliedad ni fue contradictorio determinar en los acuerdos respectivos la improcedencia del persalto es la cuenta señora magistrada señores magistrados gracias secretario estoy de cuenta señores magistrados están a nuestra consideración los proyectos secretario general procede a tomar la votación claro que si magistrada tomo votación de los juicios ciudadanos 66, 69 y 72 de este año magistrado Alejandro David Davante Juárez voto en favor de los proyectos de cuenta gracias magistrado magistrado Juan Carlos Silva Della de acuerdo con los tres proyectos gracias magistrada Marta Martínez a favor gracias ministra está el informe con los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos en consecuencia en los expedientes STJDC 66, 69 y 72 todos del 2018 en cada uno se resuelve único se confirma el acuerdo plenario impugnado secretario de estudio y cuenta continúe con el informe de los asuntos con gusto enseguida doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 80 del presente año promovido persaltum por Eduardo Acosta Villeda y Estefany Pacheco Teodoro en contra de omisiones atribuibles respectivamente a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ambas del partido Morena en el proyecto se propone desechar de plano la demanda respecto de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones relativa a la validación de resultados de la Asamblea Municipal de Atizapán de Zaragoza así como la omisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de resolver el medio de impugnación reencausado por esta Sala Regional mediante acuerdo plenario de 21 de febrero pasado dentro del juicio ciudadano 46 de 2018 en virtud de actualizarse la improcedencia del juicio al quedar sin materia al haberse resuelto el recurso intrapartidario y como consecuencia haber ocasionado un cambio de situación jurídica igualmente se propone declarar infundados los agravios relacionados con la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones respecto del trámite de ley debido a que la citada comisión cumplió con dicho requisito al informar esta Sala Regional mediante escrito recibido el pasado 22 de febrero del año en curso es la cuenta magistrada magistrados Gracias secretario de estudio y cuenta señores magistrados está en nuestra consideración los proyectos proceda secretario general a tomar la votación Claro que sí magistrada tomo votación en cuanto al juicio ciudadano número 80 de este año magistrado Alejandro Tapiz Davante Juárez voto en favor del proyecto Gracias magistrado magistrado Juan Carlos Silva Deya también en favor del proyecto Gracias magistrada Marta Martínez Guarneras es mi propuesta Gracias ministra magistrada el proyecto de la cuenta está aprobado por unanimidad de votos En consecuencia en el expediente CTJDC 80 2018 se resuelve Primero se desecha de plano la demanda respecto de los actos reclamados precisados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria Segundo se declaran infundados los agravios planteados por los promoventes conforme a lo razonado en el considerando sexto de la presente ejecutoria Secretario de estudio y cuenta continúe con el con el informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo Ahora me permito dar cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los recursos de apelación 12, 15, 18 y 21 todos de este año promovidos en cada caso por el Partido del Trabajo para compartir las resoluciones dictadas por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán en distintos recursos de revisión en los cuales confirmó o modificó la designación de capacitadores asistentes electorales y la lista de reserva correspondiente en diversos distritos electorales de la citada entidad federativa En las demandas de mérito el Partido Actor sostiene que algunas de las personas designadas en el cargo referido no cumplen con determinados requisitos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales porque a su juicio se encuentran afiliadas a partidos políticos o bien fungieron como representantes de casilla o generales en alguna elección celebrada en los últimos tres años motivo por el cual en su concepto se vulneran los principios de la materia En los proyectos de la cuenta la ponencia propone declarar inoperantes los motivos de disensos hechos valer por el Partido del Trabajo en atención a que por una parte no combaten las razones que condujeron a la responsable a desestimar sus planteamientos y por otra se advierte que los agravios constituyen una reiteración de los expresados en las demandas de los recursos de revisión resueltos por la responsable En esa tesitura al resultar inoperantes los agravios esgrimidos por el Partido Actor se propone confirmar las resoluciones impugnadas Es la cuenta Magistrado si están a nuestra consideración los proyectos Proceda Secretario a tomar la votación Claro que sí Magistrada Tomo votación respecto a los recursos de apelación 12, 15, 18 y 21 de este año Magistrado Alejandro David Avante Juárez En favor de los proyectos de cuenta Gracias Magistrado Juan Carlos Silva Daya De acuerdo con los cuatro proyectos Gracias Magistrada Marta Martínez Guarnera Son mi propuesta Gracias Magistrada le informo que los cuatro proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos En consecuencia en los expedientes ST-RAP 12, 15, 18 y 21 todos del 2018 en cada uno se resuelve único se confirma la resolución impugnada Secretario de Estudio y Cuenta continúa con el informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo Igualmente me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 24 de este año promovido por el Partido Revolucionario Institucional a fin de impugnar la omisión del vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México para darle respuesta a su solicitud para que se le proporcionen las medidas alternas e inmediatas para la consulta y la revisión del padrón electoral y la lista nominal de electores En la propuesta se propone desechar de plano la demanda toda vez que se considera en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 11 y 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral ya que la omisión que dio lugar al presente recurso de apelación cesó pues de las constancias que obran en autos en particular del oficio 2144 del año en curso se le notificó al recurrente la respuesta emitida a su petición en consecuencia si la pretensión sustancial del partido recurrente está satisfecha con la emisión del citado oficio se considera que el recurso de apelación que se resuelve ha quedado sin materia es la cuenta magistrados secretario estoy cuenta señores magistrados esta nuestra consideración del proyecto secretario general procede a tomar la votación claro que si magistrado magistrado Alejandro David Avante Juárez voto en favor del proyecto gracias magistrado Juan Carlos Silvadaya de acuerdo gracias magistrado Marta Martínez a favor magistrado del proyecto de cuenta es aprobado por unanimidad de votos en consecuencia en el expediente CETERRA 24-2018 se resuelve único se desecha de plano la demanda secretario de estudio cuenta le solicito que dé cuenta conjunta de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silvadaya y a la propia finalmente doy cuenta conjunta con diversos proyectos de sentencias de las ponencias de la magistrada Marta Martínez Guarneros y del magistrado Juan Carlos Silvadaya referentes a los juicios de revisión constitucional electoral 13 15 16 18 y 19 de este año promovidos en cada caso por el partido revolucionario institucional ante diversos consejos municipales electorales del instituto electoral del estado de México por el que impugnan las resoluciones emitidas por el tribunal electoral de la referida entidad federativa relacionados con procedimientos especiales sancionadores en la consulta se propone calificar como infundados los motivos de agravios expresados al considerar que en el tema de promoción personalizada ante la omisión legislativa relativa a la ley reglamentaria del párrafo 8 del numeral 134 de la constitución federal se carece de tipo administrativo que regule la prohibición constitucional contenida en el numeral de referencia y por tanto del presupuesto necesario para fincar responsabilidad en la materia de ahí que las ponencias consideran infundados los agravios del partido actor en cuanto a la indebida valoración de los elementos de prueba así como la incongruencia de la sentencia en relación con la promoción personalizada ya que ante la omisión legislativa de referencia no se ha establecido legalmente algún tipo sobre la conducta prevista en el artículo 134 párrafo octavo de la constitución federal por lo que sancionar por la difusión de propaganda gubernamental que pudiese constituir promoción personalizada de funcionarios públicos con base en lo dispuesto en este constituye un acto arbitrario en virtud de lo anterior en los proyectos de la cuenta se propone confirmar la resolución impugnada por diversas razones emitidas por la responsable es la cuenta magistrada presidenta señores magistrados gracias secretario de estudio y cuenta magistrados esta nuestra consideración en los proyectos tiene usted el uso de la voz magistrada gracias presidenta únicamente para efecto de no dejar pasar esta situación en congruencia con lo votado en los diversos asuntos jrc 814 y 17 de mi ponencia y el diverso asunto de hace algunas sesiones mantendría yo el sentido de mi voto en cuanto a que la disposición constitucional establece un tipo y en consecuencia habría que analizar los agravios a la luz de esta circunstancia por ello votaré en contra de los proyectos que en los que se ha dado cuenta es cuanto magistrada si magistrado avante magistrado silva secretario general procede a tomar la votación claro que si magistrado todo votación de los juicios de revisión constitucional electoral 13 15 16 18 y 19 de este año magistrado alejandro david avante juárez en contra de los proyectos de cuenta gracias magistrado magistrado juan carlos silva deña de acuerdo con las propuestas gracias magistrada marta martinos guarnejos a favor magistrado los cinco proyectos de cuenta han sido aprobados por mayoría de votos con el voto este particular que haya anunciado el magistrado adelanto en contra tiene habilidades psíquicas señor secretario efectivamente como lo predijo el señor secretario formularé si ustedes me lo permiten un voto particular que en su momento integraré a las sentencias cuyo contenido ciertamente ya debe tener muy presente el señor secretario general es cuanto magistrado presidente magistrado en consecuencia en los expedientes stjrc 13 15 16 18 y 19 todos del 2018 en cada uno se resuelve único se confirma la resolución impugnada por razones librezas a las contenidas en dicha determinación secretario de estudio y cuenta licenciado baldo irvin león fuentes continúa con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado juan carlos silbadaya con su autorización magistrada presidenta señores magistrados doy cuenta con el proyecto turnado a la magistrada presidenta correspondiente a juicio ciudadano 18 de este año así como con los juicios turnados a esta ponencia con los números 19 20 21 27 29 y 30 todos de la presente anualidad promovidos por los ciudadanos precisados en la consulta en contra de diversos actos relacionados con la sustitución de los integrantes del comité ejecutivo estatal del partido de la revolución democrática en hidalgo en el proyecto que se somete a su consideración se propone acumular los juicios ciudadanos citados en virtud de que guardan relación con el tema precisado y las pretensiones se relacionan puesto que se demanda dejar sin efectos dichas designaciones con la distinción de que un grupo de actores demanda la renovación del órgano directivo mediante elección que incluya la participación de la militancia asimismo en concepto de esta ponencia se considera procedente conocer en la vía persaltum de los expedientes 27 29 y 30 así como del 18 por lo que hace a la impugnación de la resolución intrapartidaria 292 del 2017 previamente el estudio de fondo se propone sobreseer en el juicio 29 al haberse presentado de forma extemporánea en cuanto al fondo del asunto se propone confirmar la sentencia impugnada así como la designación de integrantes sustitutos del comité ejecutivo del partido de la revolución democrática en el estado de hidalgo todavía es que de conformidad con lo resuelto por la sala superior en cuanto a la renovación de la dirigencia ocurrirá del 25 de noviembre de 2018 al 22 de enero de 2019 por otra parte en cuanto a las designaciones efectuadas en el sexto pleno extraordinario del octavo consejo estatal del partido político en hidalgo los actores no acreditaron los extremos de su pretensión en consecuencia se propone confirmar dichas designaciones es la cuenta magistrada presidenta señores magistrados gracias secretario de estudio y cuenta magistrados está en nuestra consideración del proyecto si magistrado antes ya es presenta únicamente para señalar que coincido con el sentido del proyecto que nos somete a consideración el magistrado silva y no sin antes reconocerle todo lo intrincado que representaba hacer toda la construcción de la teoría del caso y los hechos que se dieron y como se como se defragmenta toda la controversia para efecto de llegar a la conclusión pues requiere una labor maratónica que sin duda le reconozco y que apoyo el proyecto en su sentido la única parte en la que me permitiría apartarme de las consideraciones es en aquellas demandas que van encaminadas a controvertir el cuarto pleno dado que desde mi muy particular punto de vista es un acto que quedó superado por el sexto pleno y al haberse haber ocurrido esta circunstancia pues quedó de manifiesto que estos agravios eventualmente tendrían que ser inoperantes no obstante ello este si coincido con el sentido de la de la sentencia y quisiera destacar que las demandas que se presentaron por los ciudadanos en contra del cuarto pleno se presentaron antes de que ocurriera el sexto pleno y ya no hay una nueva impugnación en contra de este tema del sexto pleno y por eso es que creo que en todo caso los agravios deberían ser inoperantes y por ello si el proyecto es aprobado en sus términos yo haría una pequeña concurrencia únicamente en cuanto al tratamiento de estas demandas y agravios es cuanto magistra presidenta magistrado sí magistrado avante magistrado secretario general proceda a tomar la votación quiero que sí magistrado magistrado Alejandro David Avante Juárez conformo con el proyecto con la aclaración que he formulado y anticipo que en su oportunidad formularé voto concurrente quiero que sí magistrado muchas gracias magistrado Juan Carlos Silvadaya es mi propuesta gracias ministra Marta Martínez Guerneros a favor en sus términos gracias ministra ministra el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente que haya anunciado el magistrado Alejandro David Avante Juárez en consecuencia en los expedientes STJDC 19, 18, 20, 21, 27, 29 y 30 todos del 2018 acumulados se resuelve primero se ordena la acumulación de los juicios que se resuelven en términos de lo dispuesto en el considerando segundo de esta sentencia segundo son precedentes los juicios ciudadanos precisados en el considerando tercero en la vía persaltum tercero se sobresee en el juicio identificado con la clave STJDC 29, 20, 18 de conformidad con lo establecido en el considerando cuarto de este fallo cuarto se confirma la sentencia impugnada en términos de lo precisado en el considerando noveno quinto se confirma la designación de integrantes sustitutos del comité ejecutivo del partido revolucionario de la revolución democrática en el estado de Hidalgo conforme con lo expuesto en el considerando décimo algún comentario adicional señores magistrados al no haber más asuntos que tratar en consecuencia se levanta la sesión muchas gracias y buenas tardes pues acaba de concluir la sesión pública aquí en el salón de plenos de la quinta circunscripción y sin duda uno de los juicios más debatidos fue el juicio de revisión constitucional número 20 sobre el registro de coaliciones que te parece Talia si nos comentas que se resolvió el día de hoy claro que sí dale así es el JRC 20 que anticipábamos sería un criterio importante lo fue en una votación dividida por mayoría se adoptó la siguiente resolución revocar la sentencia del tribunal local que a su vez confirmaba el acuerdo del consejo general para que el partido para que los partidos involucrados en la coalición definan seis elementos en qué tipo de alianza van con los partidos coaligados qué sujetos la conforman cuál es el objeto temporal de la coalición cuál es el objeto territorial cuál es el tipo de elección en la que van coaligados y el objeto y perdón y la plataforma electoral pues muchísimas gracias Talia por acompañarme gracias también a quienes nos ven de manera virtual y los invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas de redes sociales como sala regional Toluca del tribunal electoral del poder judicial de la federación del tribunal electoral desde laordeón de la naturaleza del tribunal de la naturaleza